Piedad Michoacán, ahora sí no estoy muy seguro, pero vamos a suponer que sí estuviera nuestra tarasca traída exclusivamente para la frontera, está preparada para la frontera, Mix. Ah, qué caray, ¿por qué no estás muy seguro? Te estoy diciendo en las palabras. Bonitas palabras. Oye, hasta me pusiste tú bien, es tú muy bien. No, no, mi amiga, y que sea la última vez que se le ocurre a usted corregirme, si yo le digo a usted que muy bien, es muy bien, es excelente. Si le pongo que bien, necesita aplicarse. Ah, ok, perfectamente. Muy bien. Oiga, mi tarasca de lujo, porque está usted preparada, ¿verdad?, para el fuerte manejo del hombre y lo que es la temperatura de la frontera, el agua del río Bravo. Claro que sí. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Porque allá, por donde es usted, el clima es más benévolo. Ah, sí, mucho, mucho más benévolo. Pero no venimos a hablarles del clima, ¿eh? Muy distinto. Vamos a tomar café. Ándele, eso sí me gusta. ¿Ahora sí hay café? Ahora sí hay café. ¿Me guardaron café, Adrián? ¿No sabes? Todavía no sabes, ya te andas diciendo mentiras. A ver, permíteme, permíteme. ¿Me guardaron café? ¿Pero por qué te lo han de ver guardado? No, es que aquí va llegando Adrián, de Radio Fórmula, y él es el que se toma todo el café. Ah, me hace muy bien, porque en Radio Fórmula es lo que se maneja la noticia y eso, y necesita estar bien despierto. Que, por cierto, como noticia, pregúntale a Adrián si sabe cuál fue el motivo de que se suspendió, aunque no damos nosotros aquí comentarios que no sean positivos, pero como de una noticia tan grave vamos a decir nosotros algo positivo. Se atrasó la sentencia de muerte del mexicano en Huntsville. Pues lo vemos como algo positivo, vemos que podría ser que ahora sí ya se salve, aunque está desesperado el muchacho, dice, pues ya tengo 20 años aquí ya. Déjenme la jeringa, yo me la pongo, o sea, me la llevo a la casa. Así es. No, dice, dice Adrián que él no, noticias tristes no. Eso es de los de nosotros, ¿verdad? Exactamente. Dile que él muy bien, ¿eh? Ok, que tú muy bien. Saludos a Adrián y a todo Radio Fórmula con muchísimo cariño. Mix, pues nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros, disfrutando de este día, de esta noche, que vamos a dedicar a el café. Está bien, bien interesante el tema. Muy rico, aparte. Sí, la historia me encantó, queremos mandar saludos, estuvimos platicando por medio del chat con Pati Graciela González, la invitamos un cafecito y dice, pues es que está difícil, hombre, porque ando acá como a 600 kilómetros. Dije, ¿no le hacen? Se lo mandamos digitalmente, está acompañándonos con el cafecito desde allá, desde Zacatecas. Así es que hasta allá vaya nuestro café y muchísimas gracias por estarnos acompañando en estos programas. Creo que nos va a quedar algo interesante porque sí, la verdad, leyendo y platicando, nos dio una agradable, agradable sorpresa. Mientras tanto, déjame platicarte, adelante, adelante, está Celide, que por cierto, por lo regular la dejamos sin sus temas, porque está flotando, como dice ella, y me tiene también como tú, en ascuas, no sé si tiene la bonita palabra, y ahorita mismo nos vamos a dar cuenta, Celide. Oye, nosotros siempre estamos preparadas. Sí, señor, por supuesto. Hoy, 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 luego luego. Ay, ahorita me veo más bonita. ¿Verdad, Celide, que siempre estamos preparadas? Defendiendo el género, luego, luego. Oye, Mix, es que vamos a tenerles que enseñar, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Señor, no nada más tengo bonito palabra. ¿Qué más tiene? Tengo la frase del día. Ah, muy bien. También la tenemos. Pero, ¿qué le conviene más? Decirla o no decirla. No, no, digo bonito palabra o frase. Mira, luego, luego la agresión. Otras cosas, señor. Discúlpeme, no me hagan... No tiene orden, este, no altera el producto. No altera el producto. Voy a decir primero la bonito palabra, porque no tiene mucho que ver con el... Por sus. No, no, no. ¿No? No tiene mucho que ver con el café. Ah, perfectamente. Muy bien. Pero la frase, sí. Ok, el bonito palabra es carpanta. No, vámonos para atrás. Fíjese nada más. Dime que no es... Es hambre violenta. ¿Una qué? Hambre violenta. Vengo con carpanta. Exactamente. O sea... Y te tienen que atender. Y entonces... Eso si no te dan un macanazo primero, ¿eh? Que crean que es alguna fiebre mala. Porque el café detiene un poquito el hambre violenta. Entonces es carpanta. Carpanta. Hambre violenta. Yo, yo la verdad, nunca le he dejado llegar. Me he quedado con el apetito nada más, porque ni el hambre... Por ahí debe de andar mi compadre Chuy Calzado, que él dijo yo, jamás ha dejado llegar el hambre. Ah, perfecto. Puro apetito. ¿Verdad? Así es. Gracias, gracias. Y otra frase del día de hoy. El café debe de ser caliente como el infierno, negro como el diablo, puro como un ángel y dulce como el amor. No, que va, que cursi. ¿Quién le dio esa frase, eh? El señor... No, 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 ni para qué. Ok, señor. Fíjate, Arturo, yo tenía un amigo en la prepa... Ajá. ...que decía que el ponerle azúcar al café era como un crimen. Eso es lo que dicen los alemanes. Porque lo toman sin azúcar, sin leche, sin absolutamente nada. Mucha gente mexicana también, yo conozco mucha gente, dicen que el que sabe tomar café... Yo soy mexicana. Lo toman negro y sin azúcar. ¿Y usted cómo lo toma? Así. Eso no es cierto. Solo. No es cierto. Mira, si eso fuera cierto, anduviéramos masticando los granos. No, sí. No, sí, ¿cómo no? Claro que no, porque eso le haría mucho daño a sus dientes. A ver, Maggie, cámbiame al público, por favor. Gracias, Patty. Sí, se reporta Patty Graciela González. Nos está escuchando. Dice que ella nos va a acompañar con un late de una reconocida casa de café... ...para gente que no va por el café, sino por el estilo. Del café. Así es, ya sabrán de quién me refiero. ¿Y no podrían hacernos llegar unos de esos? Claro que no, hombre. Es el mejor café es el mexicano, hombre. Bueno, yo pido, yo pido. Bueno, quién sabe, a lo mejor llega. Muy bien. Y ahora, esto mix te va a encantar. La noche ahora nos va a dejar algo más todavía de todo lo que logramos conseguir. Ay, qué rico. Pero esto te va a encantar. No más en cuanto encuentre lo que te había preparado de fondo, porque eso es lo que ella dice. Y después me vas a decir qué te recuerda este fondito. Pero te voy a decir algo. Este es un segmento que vamos a tratar de conservarlo. Se llama filosofía griega. Y yo creo que podemos estar aprendiendo para el diario de lo que estos señores hacían en esos entonces, porque creo que fue hace mucho tiempo. Pero ahí te va. Especialmente para mix. Gracias. No te adornes tampoco. No, señor, ya me puse celoso. Los hiperbóreos. Esto podría ser algo así como una... Palabro. Una bonita palabra. Y así nació, ¿eh? Iba a ser una bonita palabra. Son habitantes de más allá del viento del norte. Eran, en la mitología griega, un pueblo que llevaba una pacífica existencia en Hiperbórea. Una región situada en las tierras septentrionales aún desconocidas al norte de Tracia. Se les consideraba a los hijos del dios Bóreas el frío y terrible viento del norte. Eran adoradores del dios Apolo, quien pasaba tres meses en invierno. Yo creo que era de aquí de Laredo, es lo mismo que pasa aquí. Aquí nomás hay tres meses de frío. Algunos de los objetos sagrados del culto de Apolo en Delfos procedían de este país y habían sido traídos por jóvenes de aquel origen. Cuenta Herodoto que los mancebos y doncellas de Delfos, antes de casarse, se cortaban el pelo y lo depositaban en las tumbas de estos jóvenes portadores de objetos de culto que se hallaban dentro del Templo de Artemis. De los Hiperbóreos se decía que eran inmortales, además de ser descritos como gigantes y que tenían unas costumbres primitivas. Sileno, en una de sus fábulas, decía que fueron los primeros hombres en ser visitados por los habitantes de otro continente, más allá del océano, que, asustados por lo que se encontraron, regresaron a su país y no volvieron más. Entonces, a lo mejor para deshacernos de gentes indecciosas, necesitamos deshacernos de varias gentes de estas que hayan ido muy para el norte. Esto es algo de lo de la filosofía griega. Me encantó y esperemos que día a día vayamos a tener algo que nos deje un... A mí también me encanta. ¿Te encanta? Sí. Hay muchísimo de la filosofía griega y después, cuando andemos de humor, al final del programa, antes del final del programa, vamos a darles algo personal de nosotros, de Arcanasa, de la filosofía Chen. Y es que cada quien haga lo que le dé su... Chen. Es una filosofía... Está más fuerte que la griega, ¿eh? Sí, sí, sí. Por supuesto. Pero bueno, Mix, espero que estés de acuerdo. Muchísimas gracias. Me encanta. Me encanta. De veras. Te estoy lista para el Chen. Yo estoy lista para el Chen. Oye, yo sé que tú eres medio metichita y muchas veces estás viendo lo que estamos haciendo. Sí. ¿Verdad? Pero la gente que está en el radio no sabe y queremos platicarles que tenemos una visita más adelante en el segmento vamos a platicar con don Raúl Reyes Briseño. ¿Verdad? Estoy en lo correcto. Y es precisamente... Él también debe de saber mucho de café. Y es lo que vamos... No tanto. Mix, para que te dé envidia, el estudio huele riquísimo. Pero ya lo limpiamos. No, no es cierto. Llegó el señor Raúl y sí dio un... Sí, no, no. Qué barbaridad. No sé de dónde es el café que trae, pero... Un agradable olor a café. Está así como que... Fíjate que cuando estábamos en Nuevo Laredo, está cerquita de ahí, de la González, el taller que tenía la familia, estaba la famosa aquella Casa Cafénix, que ahí estaban los tostadores. No, era de veras, muy difícil pasar por ahí, no darte dos, tres vueltas antes de seguir tu camino. Y me acuerdo perfectamente, porque me mandaron varias veces por la bolsita de café de percoladora, en ese entonces no había de las de drip, las... De electrónica. No. No, de eléctricas. De drip, de goteo. Estas eran de las que gorgoreaban, aventaban el agua y caían la cazuelita de arriba, la percoladora. Sí. La mezcla era Córdoba-Caracolillo. ¿Recuerda usted si se le hace algo correcto? Porque, este... Y muy fuerte el olor, pero no tanto el sabor. El sabor sí era ese cafecito que, como dicen estos hombres, si lo echamos a perder con el azúcar y la crema o la leche... Bueno, ya nos dirán los expertos si estamos en lo correcto, ¿no? Pero todo mundo debe de estar bien, porque es en gustos, y ahí es muy difícil decir... Yo no podría tomar el café sin azúcar. Bien, dicen que en gustos se rompe en género. Así es. Entonces, por ahí vamos ganando, ¿sí, Maggie? Ah, muy bien. Ahorita vamos a ir, cuando nos diga... A un corte comercial. Sí, el primero, pero ¿me esperas? Claro que sí. Y damos la... Así es. Oye, es que estamos de veras de fiesta. Estamos con bastantes invitados, muy, muy contentos. Vamos a... Ahorita que regresemos a Mix, te platico que vamos a estar platicando de... Este evento que ya es este sábado. Este sábado, el Jambuzi, viene Pilar Monroy a platicarnos del evento. A ver si tienes chance, Mix, para venir a bailar. Eso espero. ¿Esperas tú? No, ¿cómo que espero? Ojalá que espero. Acuérdate que tú es todo en positivo. Claro que sí, pues... Ahí voy a estar. Mientras no estoy trabajando, ahí voy a estar. Pero es sábado, Mix. Ah, sí puedo, entonces. ¿Sí puedes? Sí. Bueno, pues, invitadísima. Gracias. A ver si recuerdas esta canción y con eso nos puedes mandar. Claro que sí. Me suena conocida. Y ahorita te platico por qué. Ok. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. Muy bien. Del downtown. Estéreo noventa yuno. Noventa yuno punto tres. Una buena costumbre en radio. Radio. X, H, N, O, E. FM. Noventa yuno punto tres. Estéreo noventa yuno. Con cincuenta mil watts de potencia. Desde Venustiano Carranza. Número tres mil ciento cincuenta yuno. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Noventa yuno punto tres. Estéreo noventa yuno. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo noventa yuno. Una buena costumbre en radio. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. Hola, mi amor. ¿Ya fuiste a la escuela para ver lo de la preinscripción de María? Sí, está muy fácil y ya sé que hay que llevar. Hay que tener listos los papeles de nuestros hijos que entrarán al primer año de preescolar, primaria o secundaria. Del cuatro al diecisiete de febrero de dos mil catorce son las preinscripciones. Busca la escuela más cercana a tu domicilio. Porque recibir una educación de calidad es su derecho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Pudimos habernos quedado sentados y esperar a que México cambiara. Pero haciendo lo mismo, no se llega a un lugar distinto. Decidimos levantarnos, movernos y hacer las reformas que el país necesitaba. Porque queremos grandes cambios. Porque por este país, vale la pena ser audaces. Hacer las cosas como nunca se habían hecho. Hoy, México se está moviendo. Gobierno de la República. El Gobierno de Nuevo Laredo trae para ti el Festival Deportivo en tu colonia. Este sábado veinticinco de enero, de nueve de la mañana a doce del mediodía. En el Parque y Colorines. Boulevard Clio y Medusa. En la Colonia Colorines. Participa en los cuadrangulares deportivos de básquet. Fútbol. Footbase. Volleyball. Carreras de cincuenta metros y carreras de bicicletas. Habrá pintacaritas y grupo artístico. Vive en familia y con tus vecinos esta saludable y divertida experiencia. Gobierno de Nuevo Laredo. Siempre con la patria. Sufre usted de estrés, urticaria, ronchas o aburrimiento. No se preocupe. La noche es tuya. Está aquí. ¿Listos? Downtown. Downtown. Que buen oído, ¿eh? Bueno, pues estamos de regreso en la noche. Es tuya hoy, de veras, de lujo. Bastantes invitados y bastantes eventos, bastantes cosas que hacer este fin de semana. Les queremos recordar que estamos transmitiendo este programa de Arcanasa para Estéreo 91 directamente desde el piso catorce del Río Grande Plaza Hotel. Allá nos agarra Mix, nos avienta para los dos laredos, inmediatamente lo vuelve a aventar para arriba. Nos vamos al mundo entero y a la Estación Internacional Espacial. Ya tenemos cinco correos electrónicos de allá y nuestra meta es Marte. A ver si llega. Porque ya encontraron a un mexicano allá arreglando visas y unas cosas ahí, moviendo piedras y eso. Mix, esto no te lo puedes perder. Pon mucha atención. Ok, ok. Ok, muy bien. Bueno, pues está con nosotros Pilar Monroy para platicarnos del evento del Yambus. Y ya es este sábado, ¿verdad? Sí, ya es este sábado. Más cerquita, Pili. Ok. Es este sábado. Invitamos a todos a que nos acompañen. Empieza a las cinco de la tarde a las doce de la mañana. Ah, sí. Y sí, tenemos... A medianoche. Y tenemos cinco escenarios diferentes de música para todo tipo de variedad. ¿Cómo se llama esa placita en frente de la posada? Es San Agustín. La Plaza San Agustín. Empezando de ahí de la Plaza San Agustín y rumbo al norte, bastante... Rumbo al norte hasta la calle Hidalgo. Hasta la calle Hidalgo, donde está el cine. Sí, es un radio de 15 cuadras. Sí, no, está de veras tremendo. Bandas, música, comida... Este, comida, más de 20 puestos de comida. Tenemos más de 10 puestos desde artesanía, joyería, este, con mucha variedad. Tenemos también, bueno, en lo que es música, nuestro principal es el Sopiña. Ah, qué bien. El del acordeón. El del acordeón. Muy famoso. Muy bien. Y ese, ese es el que está en el estrado, ¿cómo es el principal? Ese va a ser el estrado principal. Muy bien. Sí, tenemos uno que es, este, bueno, nuestro primer escenario que se encuentra en la calle Hidalgo. Sí. Ahí es, vamos a escuchar música, Weta, este, bueno, es nuestro patrocinador principal, es Weta. Tenemos ahí, este, música jazz. Ah, qué padre. Que encontraremos con... Todo esto en vivo. Todo esto en vivo. Así es. Sí, ahí, de las 5 a las 12 vamos a tener cuatro, este, grupos, empezando por Armamento Musical, luego Ricortés y Latin Jazz. Tenemos a Royal Punisher y a Rossi Friends. Muy variado. Muy bien. Ahora, el desfile también es algo que llama muchísimo la atención, bastante grande, muy tipo así, Mardi Gras, todo eso, ¿verdad? Sí. Sí. Muchísima gente participando. Mucha gente participando, este año se cuenta con que vamos a participar muchos más, este, si es estilo Mardi Gras, si vienen disfrazados estilo Mardi Gras, nos pueden acompañar en el parade, en la marcha, este, estamos, empieza a las 8 y media, viene Grupo de Vida de San Antonio, traemos también a Dixieland, este, con mucho entretenimiento también. Sí, la vez pasada vimos en el, en el que está acá pegado a la Plaza San Agustín, una banda, no recuerdo el nombre, ojalá venga otra vez, muy tipo de esas de Monterrey, como las que animan las bodas y todo eso que van y les reparten al público globos grandes y sombreros y todo para que participen, arman un ambientazo ahí con todo tipo de, de edades, o sea, la gente no le importa la edad que tengan, se levantan ahí el, el ánimo. Sí, y esa es la idea, la idea es invitar a toda la familia y tener la gran variedad para todos, hacerlo familiar, por eso es tanto la variedad de música que hay en los diferentes escenarios. Oye, el, el, la cantidad de gente, sí, sí lo ven ustedes, cada vez es más gente, ¿verdad? La que va. Cada vez es más, hace 16 años empezó con dos cuadras nada más, de dos a tres grupos y eso era todo. Oye, este año cumplimos, cumplimos nuestro 16 aniversario, este, son 15 mil personas a 20 mil personas las que se escogieron. Qué barba, no, no importa. Y el, el, la, la cantidad de bandas y música que, que participa, me imagino que cada vez más. Va creciendo, va creciendo cada vez más, esta vez estamos hablando de alrededor de 20 bandas. Gracias. 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 Nosotros, pues, listos. Yo decía... Me decían, pues qué? ¿Qué? Asi funcrey. inglésmán. Ellata. Juanope. τánve T happiera. ngeno. graditos de tierra. ipse de tierra. Vamos a este. Centro programada. Voluntarios. Voluntarios, estamos hablando más de 200. Qué bárbaro. Yo creo que casi llegamos a 300 más bien voluntarios. Pero hay gente que los, o sea, tu equipo, o sea, los que los manejan, que les dicen qué hacer y a dónde ir. Me imagino que con los 16 años, pues obviamente se van haciendo cosas como en automático. Pero conforme va creciendo y las cosas que van haciendo más grandes, pues debe, siempre tienen que estar viendo cómo hacer mejor las cosas. Sí, tenemos nuestros ejecutivos que realmente está compuesto de 20 y ellos son los que están guiando todo de que todo esté funcionando muy bien. Excelente, no, pues muy bien. José, alguna de las anécdotas esas que siempre hay cuando están armando el evento, me gustaría mucho como para que una banda que no pudo llegar o no ha pasado nada así. Pues en realidad no, no, todo se ha hecho muy puntual, muy con tiempo y todos han estado dispuestos a participar y estamos muy agradecidos por eso. Cómo no, es un récord muy interesante porque pues en 16 años que no te falle nadie. No, imagínate, es un récord que pues... Muy bueno. Me imagino que nada en los... Qué bueno que les hagan más fácil el trabajo, ¿me entiendes? Para que no, porque sí sería de veras muy, pues, ¿qué te dirías? Te imaginas el grupo principal o con qué llenas un lugar que ya preparaste, entonces es difícil. Es decir, pero se nota luego luego lo acoplados que están porque vamos y vemos y todo como relojito. Un orden absoluto en un caos bien arreglado porque está todo mundo por todos lados. La vez pasada vimos donde pusieron el DJ, las luces y eso no lo termino yo de entender, ¿eh? Una persona que está con discos, con cosas electrónicas que llame tanto la atención y yo vi gente de todas las edades, ¿eh? No es nada más para los muchachos, es una locura eso. Aparte lo del DJ es una tradición muy vieja. Lo único que ha cambiado es la tecnología que el DJ usa y el estilo de la música. No me digas eso. Pero en general DJs han existido desde... Tú me preguntas, yo te digo, hombre, tienen un año de andar jugando con los discos, pero es un... Y sí, la verdad, se oye muy interesante, es una propuesta muy interesante. Sin conocerla, sí se daba la tentación de arrimarte ahí donde estaba todo el grupo y moverte y bailar y hacer... Sí, incluso para eso se hace, para que la gente alrededor venga a ver la multicultural... Multicultural. Multicultural que hay aquí en Laredo y nada más existe... El Tex-Mex, ¿no? Exacto. No, la verdad, sí, fue una agradable sorpresa porque vimos grupos de jazz, este, buenísimo. Yo creo que esta vez, Georgie, sí, nos vas a acompañar para ir a dar una vuelta para ver todas esas gentes... Porque de todas las edades, de toda la clase de música y toda bien tocada, ¿eh? Bien, bien tocada, muy, muy, este, profesionales y muy variado, eso es cierto, multicultural. La comida no se diga, desde antojitos hasta cena bien servida, muchos refrescos para adultos, el sponsor también de cerveza, ¿verdad? Sí, también va a haber cerveza y pues también hay otras bebidas, este... Sí, 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 es para todos, es familiar, lo vimos muy, muy bien organizado. Pilar, nos dio muchísimo gusto, ahí vamos a estar, vamos a dar la vuelta otra vez, nos encantó el festival y no nos lo perderíamos por nada. Para platicarles ya después, te invitamos, después del evento, a venir y platicar con la gente para ver cuál fue el resultado y ya sabemos que los esperamos para el próximo. Arturo, nos están hablando del señor Juan Carlos y nos preguntan que si hay boletos para asistir, ¿dónde los pueden conseguir o cuál es la mecánica? A ver. Sí, mire, los boletos de pre-venta están a 10 dólares y se pueden conseguir en IBCs, Huertas, también en la oficina de la Radio Main Street, que está ahí a un lado de la posada, en Mil Zaragoza, está Central, South, Central, Postal, bueno, South, Postal, Central, Central, también, Central, perdón. Y tenemos la paletera del norte y Porta, sí, la paletera, va a decir, oye, que ahí se agarran un bolis de esos de rompope y nos los dejan aquí, que deliciosos. ¿Y la qué? Y Portofino. Portofino, aquí en el centro, ¿ah? Sí, en el centro. Muy bien, ahí está. Lo más fácil, pues obviamente enseguida de la posada en las oficinas de Huerta, digo, de la Radio Main Street, y están Mil de Zaragoza, y a qué horas están ahí, en horas de oficina. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Perfecto. Algo que se me olvidó comentar es que hay estacionamiento gratis aquí en lo que es el estacionamiento. ¿Metro? Uno va a ser el metro, y el otro es aquí en el River Drive Mall, aquí abajo, y vamos a tener el servicio del trolley bus, que los va a llevar hasta... Excelente, muy bien, porque eso... Es de 6 a 1 de la mañana. Perfecto. Eso está muy bien, porque pues obviamente en el centro no hay absolutamente nada. Dime, Magui. Los que se quedan aquí en el hotel les queda muy cerquita. También, así es, invitadísimos, porque sé que están completamente llenos ahí en la posada. Los que gusten quedarse aquí en el Río Grande Plaza Hotel, pues va a estar el trolley, se los puede llevar. ¿Verdad? No le hace que no dejen su carro, pueden echar mentiras. No, no, no. Muy bien. No tienen ni que decir mentiras. Déjalos que echen mentiras, les encanta. Podemos llegar a Pilar. Sí, como quiera. Porque aquí nos va a quedar cerquita el trolley. Sí. Bueno, pues ahí está. Pilar, nos dio mucho gusto que vinieras y que nos contaras, invitar a la gente de Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Ya saben, está muy sencillo. Está todo aquí en el centro. De veras, es un festival que nosotros recomendamos, porque ya lo vivimos. Y esperemos que este esté mejor, aprendemos mucho de música, comemos muy sabroso, se pasa uno un muy agradable rato ahí, muy recomendable. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Ya saben, están invitadísimos. Muchas gracias. ¿Cómo andamos, Mix? ¿Qué te pareció, Coqui? Excelente. La verdad es que, fíjate que el Jambuzzi fue el primer evento al que yo fui, recién me mudé aquí a Laredo. Mira. Y de hecho, ahí fue donde hice mi primera amistad. ¿Sí? En Laredo, sí, en el Jambuzzi. Me acuerdo, estuvo padrísimo. Dime que todavía conservas esa amistad. Ah, claro. Ah, bueno, porque si no, no va a querer ir este... No, si de hecho, cada Jambuzzi es nuestra excusa, el aniversario ya se ha celebrado. Muy bien. Bueno, pues ahora vas a fuerza, porque vas a ir a hacer entrevistas. Excelente. Muy probablemente esté este muchacho, que parece que lo acabamos de sacar del penal de Hornsville, pero no. Ahí es donde la ve. El servicio comunitario. Ahí es donde la ve, es un muchacho decente, ya comprobamos las credenciales. Ahí va a andar tomando entrevistas en inglés y en español, y en blanco y negro, y a colores. Y a lo que se dejen. Sí. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Mick, si no tienes otra cosa que decir y andas por ahí y no andas en el café, nos podemos... ¿Ir a un corte comercial? Ándale. Perfecto. ¿Te parece buena idea? Me parece, excelente. Muchísimas gracias. Vámonos a una pausa comercial y enseguida continuamos con la noche. Es tuyo. Estamos en... La noche es tuya. No te vayas. Estéreo noventa y uno. Una buena costumbre en radio. Estéreo noventa y uno. X H N O E. N S E F M. S M. Noventa y uno punto test. Estéreo noventa y uno punto test. Con cincuenta mil watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número tres mil ciento cincuenta y uno, Colonia Juárez. Nuevo Laredo Tamaulita. Nuevo Laredo Tamaulita. Estéreo noventa y uno. Una buena costumbre en radio. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo noventa y uno. Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela Decidimos darle vida a México Felicidades, es una niña Y desde hace 60 años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia En el Senado de la República, celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer Creando las leyes que garanticen la paridad de género Para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres Cámara de Senadores, 62ª Legislatura Donde unos ven cemento, nosotros vemos futuro Donde unos ven asfalto, nosotros vemos desarrollo Donde otros ven acero, nosotros vemos empleo Con la nueva infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y de comunicaciones Todos llegamos a nuestro destino Mover a México Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de la República Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Ahora sí, continuamos en La Noche es Tuya Tomando un café te conocí Y es que un café une a las almas y a la gente Tomando un café O simplemente te recuerdo Estando solo Tomando un café Uy, don Armando tomando el café Mix, te tengo una sorpresa Dime, 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 me encantan las sorpresas Bueno, esto es muy agradable Fíjate que se fue Pilar Y nos comentó que para ustedes Que puedas invitar Tenemos aquí Y boletos Estos cuatro boletos Ajá Si gustas invitar a la gente que te hable Y te diga Creo que sí Cuántos años tiene Ajá El festival de Jambusi Aquí en Laredo, Texas Perfecto Y este Un boleto por llamada, por favor Creo que ya tengo llamadas, ¿eh? A ver Mientras aquí vamos a presentar Gracias Ya con el fondo musical de De El señor Armando Manzanero Tenemos al señor Raúl Reyes Briseño Para que nos platique Un poquito ahí acerca de Del café Tenemos una duda muy grande Pero Platíquenos Magui No le abres, por favor Los primeros cuatro Para escucharlo Muy amable A ver si ahora sí Primero que nada Buenas noches Muchas gracias por la invitación Gracias Y estamos aquí a la orden Pues me gustaría Esa duda muy grande La desconozco Sí A ver si A ver si la aclaramos A ver si la aclaramos O lo hago más grande Cualquiera de los dos Así es Nos platicaban De que el café ¿Qué relación tiene Con Nuevo Laredo? Con Nuevo Laredo No Incluso Ni con México No hombre ¿De dónde es este café? Bueno Cuenta la leyenda Que es de Es De África No hombre Lo trajeron de ya De Europa Después de África Se fue a Europa Ah Discúlpame Discúlpame Es Raúl Esa es la historia del café Sí No Ahorita Ahorita les contamos Eso no Cuéntanos del café Frontera Ah del café Aroma Frontera Café Aroma Frontera Discúlpame Bueno Nosotros lo traemos Lo traemos De Coatepec Veracruz Ok Es café de altura Cien por ciento Claro Los granos de café Se dividen En varios Ajá Calidades Y el Y el El primer Es el de altura Ajá Después viene El Primalavado El Caracolillo El Córdoba Ándale Mira Etcétera Este Son Muégros granos Pero de menos calidad Que el de altura Ajá Que el que nosotros manejamos Aquí como Aquí lo muestro Desgraciadamente El público no lo puede ver No deja tú No lo puede oler No lo puede oler Ajá Granurita Así es Y está como Enconchadito Sí Y es pequeño Así es Entonces El café Se va cribando Ajá Y va Perdiendo Este Categoría Su deformidad Muy bien Hay dos clases de granos Sí Que es el arábiga Y el robusta Ok El arábiga Es el setenta y cinco por ciento De la producción mundial Ajá ¿Por qué? Porque es más suave Es este Es de mayor Lógicamente calidad Que el robusta El robusta tiene más cafeína Y es más ácido Que el El arábigo Sí El arábiga Entonces Este Nosotros Pasando un poquito de historia Sí Yo trabajé en el Instituto Mexicano del Café Allá por mil novecientos ochenta y Nueve aproximadamente ¿En dónde? ¿En México? Aquí en Nuevo Laredo ¿En Nuevo Laredo? Aquí estaba el Instituto Mexicano del Café Y lo que hacía aquí en Nuevo Laredo Era entregar los certificados de exportación Para el café Ajá Entonces Rápidamente explicando Teníamos tres catadores Que iban Sacaban muestras de lo que se iba a exportar Llegaban Tostaban el café Lo probaban Y era cinco tazas por cada uno de ellos Y Nunca Mezclaban información Nunca compartían información Entregaban su Su reporte Ajá Su reporte Y era muy difícil que se equivocara Fíjate Eso es lo que Lo que a mí también me sorprende mucho Ajá Porque decían Cuatro tazas buenas Y los cuatro Los tres eran cuatro tazas buenas De cada De cinco Y Y lo máximo O lo mínimo Que podía tener de tazas buenas Era tres Para que se pudiera exportar Muy bien Se quedaba Se quedaba No se podía exportar Porque México estaba O pertenecía a la organización Internacional del café A la OIC Sí Sí Ya entrando los años Noventas Lo cerraron Me tocó estar ahí en el cierre Ajá Y este Y pues ya Si tenías comprador Podías exportar Y vender tu café Esto aquí en México Entonces cuando Los catadores decían Tenemos cinco tazas buenas Ese grano verde Yo lo separaba Sí Y este Lo iba almacenando Y cuando tenía oportunidad Lo tostaba Ahí mismo En la En la empresa Y lo embolsaba Y lo regalaba Ajá Y hace como dos años Me comentó un buen amigo Oye ¿Te acuerdas aquel café Que nos regalabas Hace tantos años? Tengo muchos años De no probar un café como ese Mira Entonces dije pues Vamos a hacerlo Pues sí Vamos a hacerlo Y por eso nos animamos A A traer la maquinaria Que la trajimos De Zacatlán Puebla Zacatlán De las Manzanas Mira Y es un Es un nuevo sistema Ajá Para tostar el café Es a base de aire caliente Ok Es una máquina pequeña Puesta Tres kilos por evento Pero te los puesta En seis minutos Ah Es muy rápida ¿De qué capacidad? ¿Cuántos kilos dijiste? Son tres kilos Tres kilos Tres kilos por evento Tres kilos en Seis minutos En seis minutos Muy bien Si lo ya En una hora Pues podemos tostar una Una buena cantidad De café Por eso no pedimos una más Grande No hay necesidad No hay necesidad Por el momento Así es Espero que al rato Tenga que comprarme una de diez Para poder satisfacerle el gusto O la O el mercado Si Y este Y todo lo que Lo que Le da un buen sabor al café Es el tostado precisamente Esa es la diferencia Esa es la diferencia El que conocemos regularmente Es aquel barril con Fuego ¿No? Se calienta Y eso es lo que está tostando El La vaina El grano Vuelta Exactamente Aquí lo que le Lo que lo está Este Ahora si que moviendo Es el aire Ok Es el aire caliente Y es el que hace Y eso permite Que el grano No esté Rozando mucho Con el Maltratándose Maltratándose Y la rapidez Con la que se tuesta Al sacarle la humedad Tan rápido Permite tener Este aroma Que estamos Disfrutando Sí Y este Y con el tiempo Y un poquito más de tiempo Este Sale un poco más oscuro Etcétera Ahí hay que darle El tostado Que uno requiere Sí Sí Hay tostado Como lo ve aquí Este es un tostado Este Bajo Sí Un tostado medio Y un tostado fuerte En el tostado fuerte El café Suelta sus aceites Y eso lo hace Más ácido El café Sí A mí me gusta Tostar El café Aroma frontera Es tostado medio Porque ahí permite Porque ahí permite Este Tener un excelente sabor Ahora sí que a café Un dulcecito Sí Sí No tan amargo Y te das Obviamente En la diferencia En la diferencia del grano Ese es también El hecho de que sea el mismo tostado En el mismo tiempo En la misma cantidad ¿No cambia el sabor? Sí Es el mismo grano Ajá Como lo ve aquí Es el mismo grano Pero con diferente tostado Ok Y ahí sí le da Sí cambia el sabor Ajá Sí El El Cuando lo tosta el café medio Aunque se pase uno de 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 tostado De café Ah de café Al mezclarlo Sí Al mezclarlo No le da un sabor amargo Ok Sí como sucedería Con un tostado fuerte Ok Que ya tiene El café Sus aceites Me han preguntado ¿Por qué No manejo Descafeinado? Esa es otra historia Esa es otra historia Sí Y este Y nada más También traje una muestra Este tostado Este es café descafeinado Ok Sin tostar Este es verde ¿Cómo? Bueno Yo te voy a preguntar ¿Cómo descafeinas un grano? Esa base de De un Este De un solvente Ah ok Acetato Esa Acetato de etilo Ajá Sí Y hay otro de Dióxido de De carbono a presión Así lo descafeina No es natural Así Por lo Por lo tanto No recomendable O sea No lo recomiendo Mejor tómate un té Me han He escuchado Varias versiones Y alguna será Verdad Pero la que Yo creo que es Es este Es buena Para mí Es Que Tuvo mala fama El café En algunos años Porque Supuestamente La cafeína Era dañina Etcétera Sí Y los Fabricantes O los tostadores De café Pues este Les bajó El consumo Y si vamos a ver De qué manera Podemos quitarle Aunque El descafeinado Es de hace Muchísimos años De los 1800 Pero qué raro Hombre que habían dado Con él Así es Y pudieron Quitarle La cafeína Pero es este Por eso no No lo manejo Yo si A lo mejor Probablemente Se lo llegaron A pedir Pero pues Si lo podríamos Sabes que No, no les vamos a vender Es que tomen café Como deben ser Como deben ser Bien metido Hay muchas cosas Que contenen cafeína Sí Los refrescos Incluso creo que Una vez Me puse a ver Los refrescos Y el de sabor Tiene más cafeína Andale El negro Así es Y este Sí, discúlpame No, no Y le digo Nuestro café Lo que nosotros Vendemos realmente Es frescura Muy bien Sí No me gusta Tenerlo envasado Ni tostado Ni mezclado Hasta el momento En que lo van a A pedir Lo tost Por la rapidez Que me permite Hacerlo Excelente En un pedido Pues la cantidad Que sea Me tardaré más Le da la seguridad A la persona Que sí sabe De buen café Que es lo más fresco Que puede conseguir Así es ¿Verdad? Porque pues Por más Vueltas que se le dé A el café Que está En los supermercados Pues digo Como quiera que sea Ya tiene Su tiempecito Y me imagino Que por eso La idea De poner Los molinos En las tiendas Grandes Porque pues Al menos Le da uno La sensación De que al Estarlo moliendo Pues digo Es más fresco Todavía Que el que ya Está molido En envasado Es correcto Y a esos Granos Este Se le empieza Así tostado Empieza a soltar El aroma Sí Sí le saca aroma Pero no dura Tanto como Como el Recién tostado Y molido Dura por mucho tiempo El aroma De nuestro café En A ver Si tienes la experiencia Con el descafeinado Porque fue lo que Le llamó la atención Dice don Don Jesús Que el costo De descafeinar Un grano Es tan alto Que no puede competir Con el regular Es correcto Sí Mira Siempre lo Creímos que era una persona De escasos recursos mentales Y mira como quiera Muy bien Don Jesús Si es cierto Lo que dice usted Muy bien Sí Sí Porque Este Incluso Cuando me manda Discúlpame Hablando de fresco Mañana va a ser frío Hazme el favor No Ya es otra Discúlpame Consuman Sí Consuman café Aroma Va a estar el día Para el cafecito Muy bien Mira Te decía Que tenemos La historia Que fue de veras Este Me encantó Y Te platico Porque esto fue lo que más me 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 llamó la atención Dice el café Esa bebida Estimulante Y aromática Tan difundida Por el mundo Encuentra su origen Lo que me estabas tú Platicando En las tierras de Avicianinia Actualmente es Etiopía Fruto de un arbusto Llamado Cafeto Su nombre Procede de la ciudad Etíope De Cafa Y como dices tú Desde aquel lado La leyenda Atribuye su descubrimiento A un pastor Local Llamado Caldi Quien observó El efecto Reanimante Ejercido En sus cabras Tras comer unos frutos Rojos De un arbusto ¿Verdad? De haber andado Las cabras Brinqui Brinqui Por eso dicen Se te cayeron Las cabras Han de haber andado Bien descafeinadas Se te van las cabras Pues andaban Tras probarlos El mismo Digo Nomás dime Por eso hay tanta gente Que se murió En los O sea Vio como se pusieron Las cabras Y luego Luego la envidia Dijo Yo mero Se sintió Con más vigor Y energía Aunque con toda Probabilidad Las tribus africanas Lo conocían Desde la antigüedad Utilizando los granos Molidos Para alimentar A los animales Dar fuerzas A sus guerreros Y soportar Las largas ceremonias Religiosas Lo que te lo decías De África Su popularidad Llegaría Tras la introducción De este En Arabia Donde Yemen Se convertiría En un importante Centro de cultivo Y distribución Por todo el mundo Musulmán Ya que por sus efectos Dice la leyenda Mahoma le dio El nombre De Kawa Que significa Excitante Energético Vigorizador Entonces Es un grano Con muchísima historia Y con muchísimos efectos Porque pues haberlo usado Para los guerreros Para que aguantaran más Inclusive en algún momento De esta lectura Decía que inclusive Para aquellas personas Que duraban mucho tiempo En oración Para poderlos mantener Pues despiertos Sí, para soportar Ese tiempo De las ventajas Que da la cafeína Sí, este Te mantiene Te despierta Nosotros no Ahí en su casa No despertamos Y no tomamos café Y esa es otra De las cosas también Cuando vivimos buscando Variidades de café Y realmente No es porque ahora Tengamos O vendamos café No encontramos uno Que nos satisfaciera Este Totalmente Y por eso Tratamos de De hacer Lo mejor posible El café De nosotros Para poderlo Para poderlo ofrecer De esa manera A ver Mix Dime si Es referente al café No Bueno Platícanos Tienen un flash informativo ¿De qué se trata? Flash 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 Informativo El Deportivo Raptor Acaba de ganar Con una ventaja Tremenda Y exhaustiva Te veras Muy pero muy Muy bien trabajada Ajá Flash Flash Informativo Y estás hablando Del Raptor De nosotros Así es De perdida Oriéntanos ¿En qué deporte? Todos los deportes Extremos No Así es Se acaba de comunicar Con nosotros Enseguida nos da Lo que pasa es que estaba Lo escuchaba así como que Muy muy Cansando Ah muy bien Bueno pues nomás que Recobre el aliento Sí Exactamente Muchísimas gracias Por el flash 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 Informativo Y pues hablando de eso También debería haber sido Energizante para los Este Deportistas Se calmaba Y se tomaba su Cafecito Y se comunicaba con nosotros Lo esperamos Porque aquí nosotros También estamos en el café Perfectamente Ahora también como Flash informativo Tengo un dato Importante Que saqué ahí De la computadora Pero es que Finlandia Tiene el primer lugar Mundial de consumo De café Mira Que son 21 kilos Per cápita Por año Ok Sí Y El más bajo Entre los de 5 kilos Es Croacia Es punto 5.1 kilos Casi no Entonces México Realmente en el consumo De café Estamos en pañales Porque no nos tomamos No No somos tomadores de café Yo pensé que se consumía Mucho café en México No sé por qué No más falta que me salgan Con la novedad Que son más Tomadores de chocolate Que de café No Tampoco De coca De refresco De refresco De refresco de cola Ahí te va el fun fact De la noche Para que no se pierda Mi presencia No De hecho El café Es la segunda bebida Más consumida en el mundo Después del agua En primer lugar Está el agua Ok Senchita Así simple Como debe ser Y en segundo lugar Está el café ¿Y el refresco? El refresco No sé Perfectamente No, no, no No, no Finlandia Este Nos ayuda mucho en eso Ajá En consumir café Por eso digo que Aquí en México Apenas está surgiendo El gusto por el café De un buen café Siendo que es Uno de los grandes productores De café Y de muy buena calidad Es el séptimo mundial En exportación de café Muy buena calidad Fíjate aquí Como ejemplo Este debe haber sido tuyo Como ejemplo Curioso Decir que existía Una ley turca Que permitía El divorcio De una mujer Si su marido No le proporcionaba Una dosis diaria De café O sea Ya lo hubieras podido Divorciar En cualquier momento Acabas de Tener un montón De divorcio Sí 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 Mira No es al revés Mi amiga O sea Necesito escuchar Era al revés También yo creo Que tiene que ver Que tiene que ver Un poco Lo de la cantidad De personas O el porcentaje De que hablan En México De que no se toma A lo mejor La cantidad Que uno creería Pero yo creo Que tiene que ver También Yo creo que Por estados Me imagino A lo mejor Hay estados En los que el café No lo acostumbran Efectivamente Sí Pero hay otros estados Que antes que otra cosa Lo primero que toman Es café Veracruz debe ser Chiapas Que también son Grandes productores De café Y es que va Por ejemplo A la famosa Parroquia en Veracruz Y el café Es eso El de El de Coyoacán ¿Cómo se llama? El Jarocho El Jarocho Colas La gente ahí Delicioso Es de Veracruz De Veracruz Y están los costales Ahí porque Él lo tuesta Y lo muele Inmediatamente Eso es lo que hace La diferencia De un buen café Y eso es lo que Tratamos de hacer nosotros ¿Qué dices? Es que en el DF Por ejemplo Hay lugares En donde venden Café De diferentes regiones De la república Sí Y en ese momento Se los tuestan Y se los Yo no sabía Dobracil Dobracil Exactamente Es como Me imagino Que así llama el negocio ¿Verdad? Y yo me acuerdo Mi suegra Por ejemplo Es fanática De ir a hacer Su propio café Porque ella pide Tantos gramos De coral Hasta ahorita sé Que es el coralillo Y yo pensé Que le metían Otra cosa Animalitos O algo así De veras Qué curiosita No Es que es en serio A ver Usted que sabe Y usted que lo produce El café No nada más Tiene café Tiene otra cosa Que le ponen Una bolsa De plástico No señor Tú eres capaz De haber hervido todo Yo no puedo decir Porque jamás he visto Que le ponen Ok Pero yo No le pongo Otra cosa Que no sea café Solo comenté Bueno Solo café No lo combina Si lo combina No lo combina Yo le pregunté A cuando fui a comprar La máquina de tostado Allá al señor Trejo En Zacatán Puebla Le pregunté Que yo quería Buscar una mezcla De granos Y me dijo Qué grano Va a tostar De altura No mezcle No mezcle Los granos Tiene un excelente grano No tiene por qué mezclarlo Y se va a pasar Lo mismo que pasa Con las cepas De los vinos Muchas veces Una cepa Un Un buen vino Un merlot No salió tan bueno Combínalo con un cabernet Para que dé El sabor El merlocaber Me lo acabé Más bien Me lo acabé Si tiene un buen grano No mezcle Ah fíjese Es que eso es Yo aprendí Pues no sé si aprendí Pero en Puerto Rico Por ejemplo Se toma un café Bien diferente Al que se toma en Cuba Entonces los cubanos Hacen extracto de café Yo ahí me volví Adicta al café Porque eran unas tacitas De Tres centímetros de alto Pero se tomaba usted Una de esas Y estaba como No Trabajando bien Yo no he probado un café Honestamente Se lo digo Como el que tomaba En Puerto Rico Me ha costado mucho Trabajo acostumbrarme A los cafés Y como que todavía No Y es lo que usted dice ¿Cuál es el sabor Que busca en un café? Bueno a mí A mí me gusta el fuerte Que sea fuerte No me gusta muy dulce Pero robusto sería la palabra Porque es así como Ese que se queda Con cuerpo Exacto señor Descuerro Flaquitos para nada Escurriditos Dices tú Escurridito no Pues mire Yo le voy a proponer Le voy a dar Este café Que tengo aquí molido Lo prueba Y luego Y luego me engancho con usted Me parece perfecto No te digo Luego Luego ¿Qué te parece Si nada más Le comentas ¿Qué te pareció El café? ¿Qué tal si a lo mejor Consumo ese café? Consumo placer Muy bien Comercialmente Te digo Bueno Es que sí Es buen experimento Está bien Y es correcto Ponerle canela Al café ¿O no? ¿En gustos Que dijo Coque? Es cuestión de gusto Así es Sí, pero Pregunto En cuanto A lo que es El que se pierda No, no se pierde Pone un cascabel Si me gusta un poquito El sabor a canela Pues Claro que ¿Cómo? ¿Cuál es ¿Cuál es Lo que usas Para un buen Café de olla? ¿Es diferente? ¿Tiene que estar El tostado diferente? Para un café de olla No, es igual Es igual Es igual El molido Es el mismo La diferencia Ah, ok El expreso si requiere Un poco más Que esté fino Hecho polvo Muy fino Para sacar un buen expreso La diferencia Para usarlo En las diferentes ¿Cómo se llaman? Percoladoras Cafeteras Las modernas Estas de goteo Es que son Son este El molido Es lo diferente El molido Es lo diferente El tostado Es lo mismo Sí, así es Y ese por ejemplo Que usted Perdón No, no, no Al contrario Pero necesito todos los datos Sí Eso que usted Me va a hacer favor De regalarme No, no, no Señor Discúlpeme No, no, no Me acaba de decir Que me va a dejar Lo mostrar Sí, acá Muy bien Gracias, amable Oh, no, no, no Muy bien Qué curiosita, eh Muy bien Ese es de goteo De percolado Mira, una vez que te lo regale Tú te lo puedes untar Gotear Hervir Guisar Arturo No, no, no Hasta dulce Puedes hacer de café Hay que aprender Yo no sabía Ajá Que dependiendo De la cafetera Que usas Es lo fino Es lo que acabo De preguntar Por eso, señor Eso es en lo que Quiero que me gustren Ah, muy bien ¿Quién todavía se maneje Con las otras de Uy, sí Padres, no? La greca En Puerto Rico Es con greca Sí Sí Estas que se ponen Al nombre Sería ridículo Que no tuviera, eh Así es Nombre Y usted, sí, señora Es cafetera Usted Pero además sabe bien ¿Por qué sabe diferente? O sea, de verdad Cuando tú haces de filtro O usas una greca Usas, por ejemplo En Puerto Rico Todavía se usa el colado Ese de trapo Que ponen el café De tela Ponen el café Lo enrollan Y lo meten Al agua hirviendo Es que sabe bien diferente, Arturo ¿En qué consiste? Yo no sé Pues no Porque no debe de consistir En nada Es el tiempo Que le da a uno Por el calor El calor que le da Que es más Cuando uno hierve Que cuando gotea Exacto Ok No, y el Que descubrimos Fue también El agua El agua Le cambia el sabor Al café Si está destilada Si es agua Con mucho cloro Y todo eso Tiene que ser Y estamos viendo Ya sabes que para todo Sacan soluciones Y te venden unos No sé si se puedan llamar Filtros Son unas bolitas Que metes en el filtro Del café Mezclado con el café Y al momento De estar pasando el agua No sé si absorbe el cloro O algo le hace Al agua O le cambia el pH Pero sabe diferente El café O sea más Más este Pues se podría decir Que ahora sí Con el Ya el puro sabor Del café Porque si lo Podrías sacar El agua de botellón Y el agua corriente Es el agua corriente Es más dura Ajá Sí Tarda más en hervir Así es Y la otra es mucho más suave Caliente inmediatamente Y todo eso Y a lo mejor Por ahí viene Que cambie el sabor Digo Debe de Tener algo De De razón Porque lo notamos también Lo que acabas de decir Cuando es una agua dura O un agua más suave En el jabón En una batalla más para Dices tú No te quitas el jabón Con nada Es el El pH Del agua Entonces Ese debe ser muy importante Que te acostumbres A un sabor Del café Y que sepas Cómo Cómo conservar Dices tú Este es el agua Que tengo que usar Este es el molido Que tengo que usar Y pues el tostado Ya sabemos Bueno Que es el mismo En tu caso Que es tostado Con aire caliente Así es ¿Qué diferencia Nos puedes decir Tú que haya En el tostado Con el tanque Normal de lumbre Y el El de aire Es Es el tiempo Porque también Este Debe Debe de Con el Las vueltas Con las vueltas Y la lumbre Directa Sí Tiene que calentar Este Se tarda más Primero el Así que el acero Sí Y luego El acero Tiene que pasárselo Al grano O precalentarlo O algo así Pero debe tardarse más Yo me tardaba Este Cuando estaba en Imecafé Me tardaba en tostar Pues media hora Aproximadamente Y eso Eso obviamente Con mucho riesgo De que se te pase De que se pase El tostado Aunque también El tostado También tiene su 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 secreto Su arte Por decir algo Empieza a tronar El El grano Cuando empieza a tostarse Como palomita de maíz Sí Empieza a hacer su ruido Y para un momento Y vuelve A hacer lo mismo En esa En esa etapa Ahí Ya Quieres que dé El otro tronido O no lo dé Depende Un poquito más fuerte Depende de qué es lo que Entonces ahí en el tostado Es en donde le das La fuerza Al sabor del café Lo fuerte que va a estar Vea Esta bolsa Este grano Es más oscuro Mucho más Y este No Seco Seco Y un poquito más verde Y más claro Sí Así es Y eso es lo que hace Es el mismo grano Pero sabe diferente Sí Por el tostado Déjeme hacerle un par de preguntas Que probablemente son leyendas urbanas La gente dice que el café se desinfla Si uno por ejemplo Lo tapa y lo destapa O no cuida el tapado del café Donde viene envasado Se desinfla No sé señor Qué quieran decir con eso Ni yo tampoco Ustedes Alguien Alguien se le ha desinflado el café Ándale algo así Como que pierde sus propiedades El sabor y el olor Yo creo que eso significa O eso le quieren decir No sé Esa es la primera Y la segunda es Que es mejor guardarla en el refrigerador Para que no se desinfle Para empezar ¿Quién te infla el café a ti? O sea ¿Quién le pone? Jorge Ahora sigue bien destapada Definitivamente Oiga señor Dijo Fíjese lo que dijo Que el café truena como palomita La palomita se infla Si se daña la palomita Se desinfla Estamos Para la gente que acaba de prender el radio Estamos hablando de café Si ve Si ve el café verde Es mucho más Que el tostado Y es el mismo grano Si agarra Agarra volumen Ándale Agarra volumen Como todo lo que se introduce Al fuego ¿Pierde el volumen señor En algún momento Al café? No, no, no Si Si muchos dicen Que guardarlo en el refrigerador Pero Nuestro café Como es Fresco No tiene que guardarlo en el refrigerador En ningún lado Está envasado Incluso hay personas Que me han dicho Por tu culpa Me he vuelto Adicto al café Nomás paso por la cocina Todo huele a café Me hago un café Que cosa más deliciosa De veras No hay como que Despertar y que la casa Huele a café Que rico Que rico Y este Y hay varios que me dicen lo mismo Incluso Le vendo a un A un restaurante Y Su consumo subió Un 70 80% Y antes de que empezara el invierno Ahorita ya se subió un poco más Por el café Por el café Porque Me he dado cuenta Yo he estado ahí presente Me he dado cuenta que Se acaba el café Abre el bote Para preparar más Y todo el restaurante Es pequeño Se impregna el café Y Ya destapamos dos leyendas urbanas Muy bien Si no eso de que se timple el café Y que Más que leyendas urbanas De vez son sorpresas Muy Este Enigmáticas Es que Entre la gente Que es cafetera O que toma café Te das cuenta de muchas cosas Porque por ejemplo En el lugar donde trabajo Hay como 5 o 6 clubs Del café Entonces Cada quien lleva Su Sí Su cafecito ¿Qué será? Su botecito Y entonces algunos Los guardan en el congelador Otros los tienen Y te dicen No me destapes mucho el café Nada más Agarra lo que puedes agarrar Porque se me desinfla Entonces yo dije ¿Cómo que se desinfla? A ti ya te abrieron las Pero algún día Tenía que preguntar Alguien te abrió Las bolsas del pantalón de atrás Porque ya te desinflaron Yo quería comentar Nada más Si me permiten En cuanto a lo que dice usted El aroma Efectivamente Incluso en lugares Donde te venden Perfumes Fragancias Y eso Ponen granos Tú estás oliendo ¿Verdad? Los perfumes Para escoger uno Y para poder Oler uno Y otro Y otro Te dan el grano De café Para que te neutralice Todo el Te dice el aroma Así es Exactamente Aparte de sus propiedades Neurales Señor Así es Esos hablaremos luego No, no Creo que aquí traemos algo Neuronales Así es El café Es muy bueno De veras que Este Tiene Ahora sí como la maestra Pero es bueno Así es Como la maestra Esta Que cada vez Le encuentran más propiedades Notas tú Que En lugares Aquí De Tierra Caliente Como Laredo La gente Toma Café Aún Con los calores De 100 grados Así es Porque Lo más Ridículo Que se les había hecho Es cuando llegaba El padrino Y pedía Un menudo Con café Y dices ¿Cómo? Dije No Pues es que El menudo De aquí Tiene más grasa Que nada Imagínate Donde te lo bajas Con un refresco Las líneas De grasa Y de pescueso Está un poco Está eso Está normal Sí Porque yo tenía Un amigo Que llegábamos Allí Me das dos lonches Y de tomar Un menudo Y yo que decía Que estas gentes De chilangas Se bajaban Una guajolota Con champurrado Y se me hacía raro Pero mira ya Nos la mataron Esa es la del norte Esa es la del norte Esa es la del norte Se bajan Entonces Para que vea Que cada vez Es más rarito El asunto Se bajan Un lonche Con un menudo No Fíjate Y vamos a hablar De café Ya hace falta Vivir Seguimos hablando De café No, no Pero eso sí está muy bueno Fíjate Y hablando de las guajolotas Menudo tema Menudo tema Apúntame ahí Para la semana El menudo Como tema Fíjate Dice que La primer mención Que se tuvo En Europa del café Aparece En un libro Publicado En 1583 Por el botánico Y médico Alemán Leonard Rawolf Quien acababa De volver De un largo viaje Por Oriente Medio Nosotros vamos Pero para que nos Medio orienten Una bebida Tan negra Como la tinta Útil Contra numerosos males Y en particular Los males De estómago Sus consumidores Lo toman por la mañana Con toda franqueza En una copa De porcelana Que pasa de uno A otro Y de la que cada uno Toma un vaso lleno Está formada por agua Y el fruto De un arbusto Llamado Bunu Gracias a los mercaderes Venecianos Siempre con el oído Atento al mercado De las especies La nueva bebida Llegó a Europa En el año 1615 Generando muy diversas Actitudes ante ella Y varias anécdotas Aquí os dejo Dos de ellas Dice su introducción En Italia Dio lugar a controversia Sobre si era lícito O los papas El uso de una bebida De los maometanos Siendo el papa Clemente Quien resolvió Probar el café Y emitir su fallo Lo saboreó Y dijo Esta bebida De Satanás Es tan deliciosa Que sería una lástima Dejar a los infieles La exclusiva De su uso Vamos a chasquear A Satanás Bautizándola Y así haremos De ella Una bebida Auténticamente cristiana Así es que Por lo pronto Las gentes Que estaban Con el pendiente No tengan Está bautizada Sí No se vayan a andar Creyendo ahí Los infidels Y con eso de que En la frase decía Que negro como el diablo El diablo es negro ¿Negro como el diablo? Algunos No, no Esto ya está muy quemado Está tiznado Nada más Sí, está de verdad Me encantó la historia Del café Cómo la descubrieron El hecho de que Muy observador El pastor De ver Cómo Y deja tú La reacción Y cómo las conocía Porque para Tener en cuenta De que Oye, esta no se Por lo regular No se debe de comportar De esa manera Anda más alterada Y empezar a ver De cuál era el motivo Y luego Atreverse a hacer lo mismo A probarlo Entonces no se envenenó Pero Pues bueno No, pero hay cabras Bien aguantadoras Así es Y el café Como es Es rojo Y se despulpa Y se le quita todo Y la semillita Es el grano del café Y del cafeto Es el El cafeto Precisamente Acabamos de recibir Una llamada Del señor Manuel Al que le agradecemos Todos sus comentarios Y nos está platicando Que es un proceso Muy importante Que lo primero Es la pizca De la cereza En rojo Ajá Después dice Que se asolea En unos suelos pulidos Muy bien preparados Ajá Se voltea Constantemente Y en esos momentos Es cuando se les va Definiendo el color Digo, perdón El sabor Después Después el procedimiento Sigue con el despulpado En molinos De madera especiales Ok Sigue con el tostado Que todo esto Debe de ser Natural Dice que no se procesa En máquinas Que esto tiene que ser Al natural Y que esto Muy especialmente Lo hacen En la sierra En unos lugares Que se llaman Beneficios de café Así es que Muchísimas gracias Al señor Manuel Muchas gracias De verdad Que nos está informando De su conocimiento Sobre el proceso Del café Claro que sí Lo que Bueno, antes de que nos mandes Mix Nomás déjame contarte esto Gracias Dice En el siglo XVII Se creía Que tanto El café Como el té Eran una droga Prescribiéndose Que su uso continuado Y a grandes dosis Podía llevar a la muerte Del consumidor Que pensábamos Que era Que era malo Intrigado Por esta receta El rey Gustavo III De Suecia Para demostrarlo Ordenó Ordenó a un reo Tomar café Todos los días Y a otro tomarte El experimento fue Seguido por una comisión médica Y fue un fracaso Los primeros en morir Fueron los médicos Después el rey Y muchos años más tarde El condenado a beber té Y por último El bebedor de café Es correcto Es que el café De veras Tiene muchos antioxidantes Es antioxidante Al porcuno Y estaba leyendo En varias partes También que La La mezcla Por ejemplo Que el café Con chocolate O el café Así con algo También Que trae muchos beneficios Por los antioxidantes Y lo Lo que hace La reacción química Del café Con otros alimentos Pero no recuerdo Cuáles Pero si Hay muchísimos Este Estudios Y pues Pruebas como esta Que de veras Digo pobre rey Pero se quedó Con la duda Así es Bien Nos vamos a una pausa comercial Enseguida continuamos Con la noche Es tuya Gracias Mix De nada Estamos en La noche es tuya No te vayas Estéreo noventa y uno Una buena costumbre en radio Estéreo noventa y uno X H N O E FM FM Noventa y uno punto tres Estéreo noventa y uno Con cincuenta mil watts de potencia Radio Desde Venustiano Carranza Número tres mil ciento cincuenta y uno Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulitas Nuevo Laredo Tamaulitas Estéreo noventa y uno Una buena costumbre en radio Polonia Juárez Emisora afiliada A la Cámara Nacional De la Industria de Radio y Televisión Estéreo noventa y uno Comapa Nuevo Laredo Colabora con tu economía familiar Aprovecha los beneficios En este inicio de año En todo el mes de enero Obten un cien por ciento de descuento En recargos y accesorios En Comapa Trabajamos pensando en ti Y nos esforzamos para brindarte siempre La atención que te mereces Gobierno de Nuevo Laredo Siempre con la patria Ser buzo de aguas negras Es el trabajo más sucio del mundo Aunque sea rutinario Está oscuro Y sientes la basura rozándote el cuerpo Encuentras lo que se te ocurra Alfombras, troncos, muebles de cocina Hasta un automóvil Con todo y todo Me gusta mucho el buceo Por todo lo que te cuesta ganar el dinero Revisa los elementos de seguridad Que garantizan la autenticidad de tus billetes Es un buen hábito que te protege Visita www.banjico.org.mx Fíjate bien, es tu dinero Banco de México La Universidad Pedagógica Nacional Forma especialistas en distintas disciplinas del campo educativo La unidad a Jusco del Distrito Federal Ofrece seis licenciaturas y una maestría Consulta la convocatoria a partir del veinticinco de enero en www.upn.mx Universidad Pedagógica Nacional Educar para transformar Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa ¿No puedes dormir? Aprovecha La noche es tuya Acompáñanos Muchísimas gracias Claro que sí Muchísimas gracias Bienvenidos Los esperamos prontos Gracias El patrón Despídense Ya saben Estamos aquí de vuelta En la noche es tuya Acá por Arcanaza.com Mi Estéreo 91 Tuvimos una plática muy sabrosona del cafecito Con todos esos granos de café tostaditos Mira yo acabé Con mitad Mariano No hombre Arturo no sabe yo De que no No quiero que se vayan Quiero que se queden Y me traigan más café Lo preparemos Saquen las dones Y nos pongamos a chismear Sí O los churros rellenos de cajeta Fíjate que sin relleno A mí no me gusta No A mí me encantan Me encantó Y la primera vez fue en México ¿De qué? En un lugar que se llama El Moro ¿No? No En Coyoacán No es que de veras Voy allá y no O sea yo A mí me encierran en Coyoacán De ahí no Los vendían en una esquina En la calle de hecho Era un carrito Un señor con su carrito Y su asador Y su maquinita Que sacaba Como la de carne molida Parecía Sí, sí, sí Así los probé Y luego tenía Ahí mismo Tenía Para inyectarle Sí, para inyectarle Sí Le echaba Digo, podías escoger Lechera La lechera Cajeta Fresa Y chocolate No, que Creativos No hay nada Como un churro Recién hecho Y un chocolate caliente Sí Fíjate que rellenos Mucho no me gustan a mí El más conocido Arturo El más famoso Es el del Moro Por eso te comentaba Lo que era la calle Que anteriormente Se llamaba San Juan de Letrano Ah, no, pues es Ahora es Eje Central Sí, no, pero sí En ese lugar Famosísimo Y el café Y es el Lo que te venden ahí Es ese Sí Bueno, nosotros ahí Por Coyoacán Fuimos a dar allá San Angelín Y están Las famosas Churrerías Esas Que es como si fuera Un restaurante Comida rápida O sea En ese estilo Pero chocolates De diferentes estilos Que el francés El este El otro Dices tú Chocolate es chocolate No señor Ahí aprendí Pedimos tres De diferentes Todos completamente Distintos Pero sí Los churros Es otra cosa Como que se especializan En la masa Estar ahí Lo rico de un churro Es estar ahí paradito Sí Viendo como Te exprimen Tu cachito de masa Lo echan a la Y el aroma Y el aroma Y verlo Y luego Oye Es que son Son varios olores La masa La masa cruda Y tiene su olor Tiene su peculiar Y luego cuando lo ponen A freír Empieza ese olorcito El aceitito Y la masita No has comido las donas Que se hace con esa misma masa No Es el mismo proceso Pero en vez de salir Por el dese del churro Sale por el dese Que hacen las donas Ajá Y las ves flotando Las bonitas No lo puedes creer Ajá Sí, 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 sí Sí Es riquísimo Y luego al azúcar Con canela No Canela Puras cosas Para que dures muy poquito Pero pues Pero quién Como decía No sabes Mira déjame te digo Hablar Mi señora abuela Bendito Dios Tiene 87 88 años Tenerme En tu programa Hola Miguel Discúlpame Coque No, claro Tenemos a Miguel desde San Antonio ¿Estás en San Antonio Miguel? Sí, claro que sí ¿Cómo estás? Muy bien Te saludamos ahora Con el tema Del café Y nos comentabas tú Que tú estuviste trabajando En un lugar de estos De De cafés rápidos ¿Verdad? Ya tenías un rato Probablemente la barrera Del idioma Nos está impidiendo Comunicarnos Ah Sí, claro Sí, claro que sí Sabes que Tenemos Tener una Una Grande Historia Para mi Experiencia De café En Los Ángeles California Sí Puede totalmente Relacionarme Tema de café Vive en Los Ángeles Y trabaja En Starbucks Por más De tres años Si tú quieres Puedes decirnos La historia En inglés Sí, Miguel Puedes ¿No? ¿No, Maggie? Ah, ok, ok Muy bien, Miguel Adelante Platícanos tu experiencia Miguel trabajó cuatro años En este lugar Platícanos, Miguel Yeah, yeah, yeah So, I'll talk In English For now For the time being But, yeah Thanks for having me On the show And I just thought That, you know Being so close To coffee As you guys You're talking I have a great Working in Los Ángeles With Una Company Una Grande Compañía Starbucks In LA In Los Ángeles California Yeah Can What you What you Can Tell us About that Your experience Yeah Well, sabes que Like I was in LA For más o menos A Los tres Cuatro años And Trabajar En Producción De Cine Más o menos Es Es mejor Cosa In LA You know That's the one thing I was wanting to do In LA Is to work In production And And it Stimbed across me That I Had an opportunity To work for Starbucks Es una Gigante Cosa Es una Gigante Trabajar In LA Es una Cosa Like people It's sort of a lifestyle You know For baristas And Los coffee masters In LA Like It's very popular To be a coffee master A barista in LA So I was glad To work for Starbucks What is I'm sorry What would you say Is like The biggest difference Between working At a Starbucks And working With the coffee Than working To any other Coffee place Because I understand Starbucks Employees Actually train On like The science That it is To prepare Good coffee Well you know What In any coffee Place I'm sure There's appreciation For coffee You know As you wake up It's sort of like The beginning Of your day It's sort of like What gets you going It's a pep In your step It's a pep Todo Pero La cosa De Starbuck It's a way Of life You know Like Starbucks You know Like you wake You wake up A las 10 de mañana And vamos a estudiar En bicicleta Caminar Y todo En bicicleta Para trabajar Y todo And the main thing For Starbucks Is it's like It's everything Like every day You know We look forward To going in there To say hi To the guys And to say hi To the guys In the cafe And make a nice Cup of coffee Because it's not Just coffee It's sort of How the experience Is and Starbucks sort of Presented that For me It's like You know You go in there And you say hi To some person Every day And they realize That hey We're just the same We're all Working together To sort of Co-exist If you will Fíjate Miguel Te platico En español Para que no Se asuste La gente El Aquí en Nuevo Laredo Hay un Buen amigo Valo Que ya tiene Rato También Atendiendo A sus Comensales Ahí con Un excelente Café Y ahí Aprendimos El término Ese de Barista Estos Profesionales Del café Y estaba Viendo El comentario También De Pati Que dice Ya ve Que dice usted Que café Es café Pues también Chocolate Es chocolate Pero ella Prefiere El café El latte El express El expreso Suavizado Con leche Y es delicioso Bueno Estas gentes Eso es lo que hacen La variedad Del café El café frío El frappuccino Esos cafés Que los Los dejan Con unas Figuritas Que se lo hacen Con la crema Que con la espuma Es de veras Muy muy creativo Do you ever Learn to do That Miguel Was that Part of Your Training I guess Or your Preparation All this Decoration On the Foam Of the Coffee Or like With the Whipped cream Or all that Stuff that Y'all put In it Well you know It's funny Everyone has Their own Sort of Cup of Coffee You know It's like It's very Very unique To sort of Discover This Because every Person that Comes in Has their Own sort Of a You know Particular Taste And that's The essence Of what Coffee is all About Is a certain Aroma Or smell Or taste Or if you Will an Adventure Into each Different blend And the Fun thing About it Is that To sort Of Take that Different Aroma Or blend Or taste Into each Person Particularly Characteristically Everyone enjoys Like their own Different sort Thing So you know It's really An adventure To sort Of feel How people Are starting Their day Or even Their afternoon Or their night Alright Yeah I guess Coffee really Is like Anytime Activity And like Earlier Arturo here Was asking About like People in Laredo For example With a 100 degree Weather And still Asking for Coffee Like in L.A. I'm guessing L.A. Is not as Hot as Laredo But is It hot Coffee More popular Than cold Coffees Or is It just The same Well Sabes Que Like You know It's Una buena Cosa Like You know When people Are drinking You know That also Tells a little Bit about The time Of year In my Experience Working As a Barista As a Coffee Master For Starbucks For so Long You sort Of Know What Time Of Year It is By What Kind Of Coffee People Are Ordering And You know At Certain Times Of The Year People Are Pumpkin Spice Latte Or Peppermint Mocha You know You're In Christmas So It's Sort Of Like When People Are Ordering Iced Coffees We We're In Summer Time And When It's Winter Time We're Ordering Certain Lattes You saw Pumpkin Spice Around October And That's The Cool Thing About It When You see These Sort Of Coffee Being Ordered You know Like Hey We're We're Sort Of Like The Tears Are Changing You Know Ya Ok Miguel Pues muy Bien El Inglés Y El Español Muchísimas Gracias Ahorita Les vamos A platicar A la Gente Que Está Acá Con Nosotros En Noblaredo De Que Estaban Platicando Estos Muchachos Pero Prácticamente Lo Que Habíamos Escuchado De La Gente Que De Ahí Del Amigo Valo Las Máquinas Que Tienen Para Hacer Los Expresos La Forma Como Se Calienta La Leche Para Después Poner Ese Concentrado De De Café Para Que Quede Exactamente Como Nos Platicaba Patty Que Lo Suavizan Con Leche Y Algunos Les gusta Dulce O Algunos Este Así Como Está Pero Se Ha Convertido En Un Arte Y Como Dice Miguel Pues Para Cada Quien Una Copa De Café Es Algo Muy Personal Cada Quien Lo Prepara Un Ritual Un Ritual Pues Ya Ves Tu Señora Madre Este Que Exigente Que Se Le Desinfle Al Café Y Todo Eso Si No Está Inflado No Lo Va A Querer Este Miguel I Have That Question For You Did You Ever Ever Hurt Anyone Coming To Starbucks Or Coming To The Coffee Shop And Tell You That Their Coffee Was Deflated Or Like The Taste Was Gone From It Yeah You I Like It's Funny Everyone Is Very Like I Said Before Everyone Is Very Particular On The Certain Coffees That They Like And You Know It Really Is A Sort Of You Know The Thing Is Like The Coffee World Is Sort Of Like A Relationship You Know You Sort Of Have To Build A Relationship With Your Barista Or Build A Relationship With Your Coffee Master Every Time You Go So Like Most People Go At The Same Time So You Start To Learn Who These People Are And You Start To Learn Their Taste And Their Aroma And You Know What They Like So You Start To Present Different Different For Coffee And You Know It's A Good For Coffee But You Get To Know The People You Know You Get To Understand The People And Their Lifestyle And It's Not You Se Está Convirtiendo Estas Gentes Estos Profesionales Del Café Como En El Carnicero De La Colonia De Que Te Conocía Los Gustos Y Que Sabían Los Cortes Que Te Gustaban Y Que Corte Querías Y Todo Eso Te Yo Voy Al Starbucks De McPherson O Al Starbucks Del El De La Universidad Y A Los Dos Entro Y Ya Ni Siquiera Me Preguntan Que Quiero Lo Lo Mismo Me Pasa A McDonald Pido Un Café Nada Más Que A 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 Si Chuy Don Jesús Calzado Dice Que Nos Va Café De Colima Es De Los Más Sabrosos Cafés Que Hay No Sé Por Qué La Altura El Lugar Donde Está El Agua El El Clima Pero Si Es De Los Mejores De Los Mejores Cafés Que Que Hay La Esperamos Ya Dijiste Así Es Que Te La Traes Mi Sabes Sabes Que Arturo La Cocha Es Like You Know The Thing About How You Were Saying Is That The Fun Thing About It Is That You Know When You Walk Into A Coffee Store And They Know You And You Don't Have To Ask And Ahí Está Una Fea Perfectamente And That's The Beauty Of It Because You Build A Relationship With Your Barista You Build A Relationship With Your Experience Of Going To The Store And It Not Only Becomes An Experience But It Becomes A Sort Of Like A Daily Habit Where You Have To Have It And I Tell Those Cosas All For La Café Y Todo Pero Nuestros Entiende Todo La Cosa De Café Es Perfectamente You Know Like It's All About Experience And Going In There And To The Guys And Building Relationships Sort Of Like As Your Barista As Your Coffee Drinker Es Una Experiencia Completa El Tener La Relación Con El Cliente Con La Persona Que Va A Visitarlos Y Obviamente Pues Lo Hace Regularmente Hasta Canciones Han Hecho De Ir A Un Lugar Donde Te Hablen Por Tu Nombre No Creo Que Era El De Chairs No Tú Lo Recuerdas Pepe No Series De Televisión Americanas De Llegar A Un Lugar Y Que Te Hablen Por Tu Nombre Cheers Where Everybody Knows Your Name Así Es Y La De Friends Que Se La Pasaron En La Cafetería Creo Que Había Alguna Otra Los De Central Perk Que Para La Gente Que No Maneja Mucho Ese Otro idioma Perk Es Una percoladora Y Haciendo Alusión A Central Park En Nueva Mallorca También Hay otro El De How I Met Your Mother Así Es Bien Chicos Si me Permiten Nos podemos Hacer una Pausa Comercial Me faltaba Un minuto Que Bárbara Antes De Irnos Dame Ese Minuto Para Decirle A Miguel Muchísimas Gracias Miguel Gracias Por Que In 2014 In 2014 We're Launching A Great Show Carlos Radio All About Behind The Scenes And How It Goes Down About The Intersecting Musicians And Filmmakers Y Solo So Invite Everyone To Check In Our Show And You Know Again Maggie Arturo Los Muchachos De Ahí En 14th Floor Rio Grande Plaza I Love What You're Doing And I Look To Working With You Gracias Miguel Claro Gracias Vamos a Una Palsa Bueno Estamos En La Noche Es Tuya No Te Vayas Estéreo 91 91.3 Una Buena Costumbre En Radio X H N O FM 91.3 Estéreo 91 Con 50.000 Watts De Potencia Desde Venustiano Carranza Número 3151 Polonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas 91.3 Estéreo 91 Nuevo Laredo Tamaulipas Emisora Afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De la Radio Y Televisión Estéreo 91 Una Buena Costumbre En Radio ¿Cómo ¿Cómo Estás? ¿Cómo ¿Cómo va la chamba? Bien Bien Lo Lo que no está muy bien es el sueldo Lo que este país necesita son empleos bien pagados Pues eso es lo que va a traer la reforma energética Miles de nuevos empleos y mejor pagados Ay, si yo la resulto Claro Con la reforma vamos a poder sacar más petróleo y gas Y con eso va a llegar mucha inversión Y van a contratar a mucha gente Pues en una de esas, además de cuñados Terminamos siendo colegas Ah, pero infórmate primero, colega Infórmate Infórmate ReformaEnergetica.gov.mx Gobierno de la República En una sociedad en la que no existen barreras Las personas no viven la discapacidad Ellos tienen derecho a ser autónomos e independientes A gozar de efectiva y plena movilidad Y a tener las mismas oportunidades A disfrutar de una vida plena Y como todos A ser felices En la CNDH La defensa de tus derechos humanos Es nuestra razón de ser Comisión Nacional de los Derechos Humanos ¿Sufre usted de estrés, urticaria, ronchas o aburrimiento? No se preocupe La noche es tuya, está aquí Don Armando Manzanero Acompañándonos en esta En esta noche Hablando de Del café De todas las cosas que se pueden Hablar acerca del café Dice don Jesús Que el café que va a traer De allá de De Colima Está Es de De Comala De abajo del Nevado de Colima Donde Juan Rulfo escribió Pedro Páramo Así es Y el El pueblo mágico El Llano en Llamas El Llano en Llamas Uno de los cafés que les traje Hace unas semanas Que vino Este Mi cuñada La mamá de Saray Sí Ella me trajo el café de Costa Rica De Colombia Fue de Costa Rica ¿No? ¿Colombia? ¿O colombiano el café? Si es de Costa Rica es malo Si es de Colombia es delicioso Escoja ¿De dónde lo trajo? De Colombia Muy bien Fue de Costa Rica Pero era colombiano Sí ¿Verdad? Sí, o sea Era consello Me acordaba Ese de Colombia ¿Cómo se llama ese hombre famosísimo? Juan Valdés Juan Valdés Así se llama El café Sí Pues famosísimo Juan Valdés Así es Y está exquisito Nada más que está bien pegador ese café Sí Te quedas despierto tres días Fíjate que no Yo no sé A mí el café Eso debe Eso debe de ser una leyenda urbana también Debe de haber Esto porque La verdad A mí no A mí no A mí no me duerme el café Lo que pasa es que la cafeína está comprobado Que es un estimulante Así es La diferencia es que hay gente Pues que tiene diferentes niveles de tolerancia a la cafeína Así es Para todo Es un poco yo creo que lo que comentabas ¿No? Que si eres hiperactivo Te tomas café Y como que te regulariza un poco el asunto En ese aspecto Pero por ejemplo Yo me tomo una taza de café De cualquier café Ajá Y me relaja Ok Sí Me relaja en el sentido de que incluso así como que Te da como Para Mejor me duermo un ratito Ah muy bien Ya me tomo una taza Una segunda taza Y entonces ya Energizante Ya la segunda cafetera ¿Verdad? Sí, café pero sí Empieza a hablar en ruso y todo Oye por cierto Este Antes de que tú llegaras Pepe aquí estuvo Con nosotros El señor Raúl Reyes Nos dejó aquí Este Una bolsa de café Aroma Frontera Yo Andaba haciendo historias Ya sabes Como cuando no sabes nada A inventar Digo ¿Qué te queda? Y decía yo No, no Lo siembran aquí en la orilla del río Bravo Nada hombre No Trae los mejores granos De cualquier otra parte Que tú me digas De Veracruz y todo eso Y Tiene El tostador Diferente Que es con aire caliente Tengo en mis manos A ver adivinen No, no es cierto ¿Qué pasó? No, no, aquí está Tengo en mis manos una Si adivinas Que traigo aquí Será todo para ti Cri, cri ¿Mande usted? Negro no es Negrito sandía Negrito sandía Un negrito Es el café Café de altura Café aroma frontera Tostado a base de aire caliente Lo vamos a probar Lo vamos a probar Y luego les platicamos ¿Verdad? El tuyo es El molido es más fino ¿Cuál es la diferencia? La diferencia No he visto el tuyo Pero Gracias a Dios Qué curiosita De veras Pero estoy viendo Ahora que el señor Hablaba del molido Fíjate que la diferencia Probablemente del café Puerto Riqueño Es que parece harina Yo pensé que no tenía R's No El café puertoliqueño Este puertolico Este puertolico Pero es delicioso El licolico Oye Parece harina No, no, no El molido El fino Lo fino del grano Demasiado fino O sea Si tú lo Tienes que hacerlo Forzosamente En papel filtrado Porque si los haces En los otros Que son filtros De como tipo colador Se pasa Se pasa Es pura harina Entonces ahora entiendo Por qué El decía Que el molido Es importante Yo creo que ya ahorita Ya todo mundo Usa los papelitos Esos de filtro Pero este Yo no sabía Lo del molido Entonces a lo mejor La diferencia Entre ese Del café que yo tomaba En Puerto Rico Y este café Es esa Porque allá Todo el café Es así Pero parece Usted lo tiene que Lo pasa por el colador Como la harina Y pasa No hombre Pero es exquisito O sea Creo que Puerto Rico Tiene condiciones Muy interesantes Precisamente Para Fíjate que yo fui A los cafetales Porque Mi familia Un abuelito De una de mis primas Tiene un cafetal Entonces es bien interesante Porque aparte De que es un lugar Hermoso En el cerro Frío Tiene todos Puerto Rico Es una de las islas Que tiene todos Los climas También Es maravilloso Y está de bajada Entonces Se les facilita La pizca Muy bien Porque los árboles Están así De bajadita Y luego tienen Enfrente de la casa Especie de manta Enorme 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 Y ahí van poniendo La semilla Y luego Quien sabe Como le hacen A la manta Y van moviendo A la manta No a la manta A la manta Hombre que bárbaro De ver De ver Manita En serio ¿Eh? ¿Quién sabe Que estás metido? Articulate Articulate No, no, no ¿Quién sabe Que estás metido? Que tú nada más oíste La manta La manta Dije ¿Cómo? Que le dan vueltas ¿Qué? Oye Squeeze me Entonces van moviendo Esa manta Para darle vuelta Al grano Así es Y va cambiando De color Y dependiendo Del color Es el Le quitan La La cascarilla La cascarilla No, es un proceso Muy interesante Y largo Muy largo ¿Quién sabe Por qué es tan barato El café? Porque lleva Procesos de veras Muy interesantes Dice Que en Rusia Estuvo prohibido Con penas Incluso de tortura Y de mutilación Fíjate Por un cafecito Y cuando la policía Zarista Encontraba A alguna persona Presa De una crisis nerviosa Se lo atribuían Al café A tú no A ti te lo atribuimos Al colegio Has de ver Tomado Vienes de la escuela El malestar Ante esta bebida Persistió Hasta bien entrado El siglo XIX En el norte De Europa Mientras en el este Y el oeste europeo Hubo una mayor tolerancia En la década De 1650 Comenzó a ser Muy importado Y consumido En Inglaterra Y se comenzaron A abrir cafeterías En Oxford Y en Londres Las cuales se convirtieron En lugares donde nacieron Las ideas liberales Debido a la visita frecuente A estos lugares Donde por cierto Se distribuían Panfletos Por parte de Filósofos Y letrados De buenas Que eran los que sabían Sí Como curiosidad Decir la famosa Compañía de seguros Lloyds Fue en su origen Una cafetería O sea La compañía Más importante De seguros Empezó de cafetería Para los que tienen Cafetería ahorita Pues ya saben Probablemente En nuestra década Tienen futuro De poder ser No sé Posibilidades Posibilidades De que se diversifiquen Dijo pues La famosa cadena De pollos churches Empezó No, no es cierto Oh my God ¿Qué pasó? Como cafetería O sea, no, o sea, no ¿Qué pasó? Muy interesante El café cruzó El Atlántico En 1689 Con la apertura Del primer establecimiento En Boston Aquí hay un Un detalle muy importante Que no No daba O sea Yo sabía que era una parte De la historia Que se me estaba pasando De El anuncio De los seguros De esta lagartijita Del Geico Geico Que están En el puerto de Boston Y se le vuela Una bolsita de té Bueno La bebida ganó popularidad Y obtuvo el rango De bebida nacional Después de que los rebeldes Lanzaron al mar El té Sobretasado Por la corona británica Durante el motín del té En Boston Sobretasaron el precio del té Y en lugar de venderlos Aventaron las bolsas de té Eso fue lo que El Boston Y desde entonces El agua En Boston es más sabroso Muy bien Esta operación clave Se preparó En la cafetería Dragón Verde Ya sabrás Cómo andaba Para terminar con la historia Del café Dice En la actualidad Las principales regiones Productoras de café Son América del Sur En particular Brasil Colombia Y Perú Vietnam Kenia Y Costa de Marfil Hawái Tiene una pequeña producción De café De gran calidad Y elevado precio Pero entre Las numerosas variedades Desarrolladas El café más caro Buenas noches Y famoso Sigue siendo El Blue Mountain Procedente De Jamaica Dime Mix Tiene micrófono abierto Es que tiene micrófono Tiene una llamada Ajá Y tiene el micrófono abierto Yo ya no le pude Preguntar a este señor No sé si en tu investigación Arturo Viste Aquello del café Que está hecho Con excremento Combinado con Adelante Con que no quisiera Ni platicarlo Más caro Sí Pero ¿Conoces el procedimiento? Sí señor Y son de unos monos Sí es un mono Que se confunde Con un gato Por el nombre Tengo una llamada Arturo Sí El señor Osvaldo Quiere comentar Con ustedes Claro que sí Adelante Buenas noches Señor Osvaldo Adelante Buenas noches Buenas noches Don Osvaldo Mire pues aquí Están hablando Ya tengo mucho tiempo Hablando de café Sí Dije esta no me la pierdo yo Aquí tengo en mis manos Desde hace 20 años Aquí tomo el café Bola de oro Ah sí Calidad Coatepec Ah Y quiero leerle Viene en una bolsita Con una naranja Sí Dice 100% Arábica Es medio kilo Sí Y cuesta En Veracruz Lo venden en 190 pesos Mira Es medio kilo Una cajita Ajá Así como las galletas Es finas del otro lado Sí Es una cajita rectangular Que cabe en medio kilo Sí Y le quiero leer Algo aquí que dice ¿Verdad? Claro que sí Dice Dice Ubicado en el corazón De Veracruz Coatepec Produce café de altura Este está hecho en Coatepec Antes de llegar a Jalapa Sí Lo dice aquí ¿Y ya viene molido? Sí Ahí Sí Ya viene molido Ajá Se lo muelen Depende de donde usted lo usa Si usted lo quiere hervir Sí Lo pide Para que se lo Se lo muelen Y se lo hiervan ahí Ok El grano más grueso Sí El grano aquí en la bolsa dice Es Este es fino Porque es para cafeteras Y como dice usted Que le ponen un sedacito Ajá Cafeteras Dice Es Es molido grueso Molido medio Y molido fino Pero le quería leer aquí Lo que dice ¿Verdad? Sí Permítame Es que no le alcance Dice Se produce café de altura Se produce café de altura Afamado mundialmente De esta región Son los cafés Que ofrecemos Bajo la marca Bola de oro Que cuenta ya Con más de 40 años De experiencia Y tradición Cultivados En las altas En las montañas Bajo la sombra Y con un estricto Compromiso ecológico Llegan a su mesa Después de una rigurosa Selección De los mejores granos De la variedad Arábica Y cuidados Y cuidadosos Procesos De beneficiado Y tostado Y que hacen resaltar Cualidades Inherentes De su suave acidez Cuerpo Cuerpo lleno de aroma Delicado Y un sabor Único Que tiene Permanencia En el paladar Excelente Es un café Fino No Nomás donde usted lo huele Y donde usted lo degusta Está Sí me imagino Cuesta 190 pesos El medio kilo En comparación Para un kilo Normal Este Está elevado Demasiado Pero para la calidad No es nada Pero vale la pena Claro que sí Yo creo que Lo bueno cuesta Y como Don Osvaldo Usted dio la vuelta Para allá Para Veracruz ¿Cómo dio con esa lata? Yo trabajé por allá De maestro Ah Pero no Usted sí fue a trabajar O andaba con la maestra No Yo sí fui a trabajar Usted sí trabaja Fue allá por 1974 Ah Muy bien Muy bien Ahí está el maestro Carlos Conquituz Barrios Mire Que para descanse Creo que por ahí ya murió Parece ser Sí No Si no ya lo trajera La maestra En alguna propiedad Ahí en Voy a trabajar Y probamos el café Pero delicioso Y ahora ¿Cómo le hace? ¿Está usted en Laredo? Sí Lo mandamos pedir ¿Ah sí? Con unas amistades Que tenemos allá Pero usted lo puede mandar pedir Bola de oro ¿Verdad? Se llama Bola de oro Sí recuerdo la marca Trae una cajita Así como las galletas Pero en forma Para Como una botella Viene así cuadrada Así es Pero está Con una tapita Y viene en un papel Como ¿Cómo le diría? Así como el papel Sí De Como encerado No ¿No? No el papel De china Grueso Pero tiene Como papel aluminio Ah Muy bien Sí como el de las galletas Exactamente Muy buena presentación No demasiado Muy buena presentación Usted lo saque Y le va sacando Y lo cierra Fíjese Cierra la bolsita así Y le pone la tapita A la caja Sí Porque se Como dice La señora Celide Para que no se le desinfle Así es Bien curiosa la señora aquí Pero bueno Ahí vamos aprendiendo Pero muy sabroso el café Sí Así es Buena experiencia Fíjese que yo El café que me encontré Hace muchos años Sí Apurado Por no tener Las percoladoras O las cafeteras Sí Compramos un instantáneo Este Lo más parecido Al sabor del café De cafetera Fue un Un café Que creo también Que era de Veracruz Un café Cacinca No sé si todavía Lo hagan Cacinca O era café Cacinca Tantaran Tantan Este Muy parecido Al café Veracruzano Al café De percoladora También hay calidades Ahí en el En el instantáneo Y así se llama En Veracruz El Bola de Oro Y usted lo consigue Nomás No más allá Se mete Aquí viene ¿Cómo se llama? La dirección Ajá Este café En Jalapa ¿Vean? Dice Marca registrada Elaborado por Café Bola de Oro S.A.D.C.B. Ávila Camacho 106 Colonia Centro Jalapa Veracruz www.boladeoro.com.mx Perfecto 100% puro Arábica Pues ese Es buen tip Para la gente Que nos está escuchando Que Que esté buscando Siempre la La calidad Este es muy buen tip Muchísimas gracias Don Osvaldo Se lo agradecemos mucho Gracias por estar al pendiente Y por Por Hacernos el El honor de participar Con nosotros No, muchas gracias a ustedes Que me dejaron participar Y por aquí los escuchemos Todas las noches Cuando guste Ya sabe Hasta luego Hasta luego Vamos a saludarlo Yo creo que el café Es una excusa ¿Para qué? ¿Para qué hayas venido? No, no, no Para poder Honestamente sí Para conectar con la gente ¿No? Sí, así es O sea Pues estás viendo la historia Del café Dice que Se juntaron Aunque sea para hacerla de tos Pero sirvió para juntar a la gente Exactamente Y el café Eso es algo que Cualquier tipo de café En el mundo Es una Es una Característica Transcultural ¿No? O sea Siento que el café Es una excusa Precisamente para disfrutar De la vida Para platicar con amigos Para acercarse Cuando aquella frase De que Aps Aunque sea un cafecito Primero Pues sí Como así nomás Un cafecito primero Y un beso El nombre Nos platica Nos platica Nos platica Pati Dice que La película Out of Africa Trata de las primeras plantaciones de café En África Por los ingleses Nos platicaba La de Mia Farrow Sí No sé si te acuerdas Arturo Un lugar donde Molían café Ahí por la Guerrero Café Nix El Café Nix Sí Como nos lo Ahorita lo Lo recordamos Yo todavía me acuerdo mucho Del olor Exactamente En toda el área En toda el área Es un Lo que pasa es que estaba El tostador ahí Eso Olvídate Y por lo regular Estaban Ya se están andando Oye como quiera Si no vienes Puedes venir oyéndolo Para que sepas De qué estamos hablando Gracias el ID Por balconear No es cierto Solo me balconeé Para que ya no te sigan Balconeando Les platico Del café caro Sí Exactamente Auto Balcón Gol Mira este café Se llama Es mundialmente Como conocido Como el Kopi Luwak Pero se escribe Luwak Con doble U Pero se pronuncia Luwak De huwak La verdad Este café Está hecho De habas escogidas De los excrementos De los gatos De sumatra O civeta Este marsupial Que vive en Indonesia Tiene la virtud De comer los frutos Más maduros De la planta de café Luego Las enzimas De su estómago Modifican las proteínas Que le dan El sabor Tan especial Los granos Recogidos De las heces Del animal Son lavados Y luego tostados Durante Durante 12 minutos En este proceso Solo se producen 600 kilos Al año Y de ahí Su precio De alrededor De 400 dólares El kilo No se preparan En cualquier máquina Sino en una Cafetera De vacío De hecho Si han visto La película Esta De The Bucket List Ahí sacan Una cafetera De vacío Color oro Que es donde El señor este El que es ¿Cómo se llama El actor? Jack Nicholson Es el rico Que está teniendo Su café De popó De mono Y el Morgan Freeman Le dice Si sabe que estás Tomando popó De mono Pero es un mono Es un marsupial Es un marsupial Es un marsupial Pero es interesante ¿Verdad? O sea Para el caso Discúlpame Pepe Marsupial El chango Rata Perro Gato Lo que sea Pepe te dice A ver Soy humano O homo sapiens sapiens No, no, no Es que hay una diferencia No sé si Si me entiendes O sea A lo mejor Si se lo come un gato No sabe igual después O si se lo come un chango Tampoco O sea Es el proceso De digestión Así es Meryl Strep Dijeron Meryl Strep Meryl Strep Meryl Strep La de Out of Africa Creíamos que era Mia Farrow Pero Es Meryl Strep Meryl Strep Sí En la de Bucket List Sí Donde venía La del café Que por cierto Es el tema Del lunes ¿Verdad Maggie? El lunes El lunes Los marsupiales No Lunes o martes Bucket List De la semana que entra Así es El bucket list Para que no se lo pierdan Va a estar muy bueno Para que vayan haciendo Su lista De lo que les falta hacer Antes de morir El tema del miércoles No importa la cantidad De cosas Perdón No importa Las que tengas pendientes ¿Qué dijo? Dijo El tema del miércoles Son los marsupiales Para que se documenten Derechos Los derechos Los zurdos no Sí Así es Si te falta No sé Comprar unas crayolas Pintar un bosque Y perderte No sé Cualquier cosa A mí siempre me falta Señor Y siempre pinto un árbol Para tener A quien abrazar Y quien me acompañe Ternurito Honestamente No sé Que te falte mucho Porque ahí está Por ahí está El Georgie cerquita Oye Migs Pero aparte Aparte Estamos bien Con cortes Perfectamente De las 10 20 ¿Verdad? Así es Estoy perdido En el tiempo Tan emocionado Estoy Háblale al doctor Me falta tiempo ¿Puedo continuar? Por favor Dedicado Tiene usted 10 minutos Por favor Necesito 10 minutos Que no me interrumpan A la maestra Ok Va Pues no Que no la vamos Interrumpir ¿Me puede hacer Favor de prestarle Venga Ahora sí Vámonos Para interrumpir Bueno Ahora hay que hablar De las propiedades Del café Hay que quitarle La mala fama Al café Porque es cierto Ha tenido Muy mala fama El café Y así Se ha convertido En una leyenda Urbana Las cosas No la andan Persiguiendo Tranquila Tome café Con razón Contenta O sea Sospérese Es el idea Ya la van a legalizar Digo Ese café Fumado Es especial ¿Quién lee Un top café A la señora? Mix Mándame Este Mándame Los guardias Por favor Se está poniendo Violenta la maestra Agente de seguridad ¿Cómo dice El Raptor? No Cuando tiene que Meter en cintura Así procede Mix Por favor Procede Oye ¿No andaba El Raptor Por ahí? No No se habló Por teléfono Habló por teléfono Para dar el resultado Pero Mix No supo Qué deporte Pero ganaron Pero ganó No sabemos a qué El deportivo Yo tenía excusa De estar perdido Pero yo no escuché Que les había dicho A ellos Porque discúlpeme No sabes qué pasó Fue en el momento En que se estaban despidiendo Yo creo los señores Andaban en la cuadrilla De Raptor Pero no sabemos a qué Deportes extremos Punto Pudo haber sido Taquiza Tamaliza Rosquiza Donacica En un deporte extremo Ganamos Todo lo que termine Oye ¿Qué hora son? ¿Ya te puedo contar Un chiste grosero? No, ¿verdad? Sí, ya Ya son las diez El de la rosca De Reyes Sí Pero dale Échense del chiste Ya para que me deje De molestar No, no Adelante Por favor, maestra Bueno, la mala fama del café Ok, muchísimas gracias Eso está muy amable El café es un vaso dilatador Y ahí les va Porque si esto ya es tema de adultos Ajá Para aquellos que quieren O están en proceso De quererse embarazar Ándale El café Ayuda a que los espermatozoides Sean más veloces No, me digas eso Para que no sean accesibles En el camino Va a haber mucha gente Va a haber mucha gente Usándolo como si fuera Pluma fuente Cargándole Y ya ves por qué No le gusta el café Desinflado Dejo Sí, le gusta Bien inflado Bien inflado Ahí está el trasfondo De su curiosidad Aquí vamos a necesitar Datos técnicos Cómo se usa esto Para que funcione Que estos muchachos Naden más a prisa Oye, es tomado Untado Para que se abandonen No, no Tipo pluma fuente Hay que meterle en la taza Sentimos darles Una triste noticia Se nos descompuso La maestra Se está desinflando La maestra La dejaste destapada Dios de mi vida Bueno Ya sabía yo La dejaron fuera de la bolsa Que había una explicación Para el desimple Ánimo, ánimo Mira, aquí está El por qué No termina sus temas Se nos desinfla Se nos descompone Y la dejan abierta Por supuesto, ahora resulta Es polémica Es polémica, sí Bueno, ¿qué quiere decir Que es un vaso dilatador? Lo que hace es que Dilata los vasos sanguíneos Los hace más grandes Así es, las arterias Entonces, como eso va con sangrita Claro Lo que hace es que Corre más rápido Sin problemas, señor Lo hace más fluido el asunto No creo No tiene nada que ver Con la función de Inflado y desinflado Muy bien Eso es función Otra Otro rollo Esa es su intención Pero eso ya es otro Exactamente Como Doña Cholita No era la que decía Bueno, pero esa es otra historia Ok El café Que falleció También es diurético También, sí Es comprobadísimo Es eliminar los radicales libres Los radicales libres Eso nunca he entendido ¿Qué es eso? Ok ¿Cuándo los agarraron? ¿Cuándo los soltaron? O sea Los radicales libres son las células muertas Que usted produce cada día Cada segundo en su cuerpo Se quedan muertas Y si el corriente sanguíneo no se las lleva Y las saca a través de la pipipopo, etcétera Muy bien Esas células están en el cuerpo libres Entonces, como ya están muertas No se mueven Empiezan a pudrirse, por así decirlo Dentro de su organismo Y eso es un factor de envejecimiento Ok Porque entonces no se está regenerando La piel, la sangre y todo eso En el momento Están nomás ocupando espacio Exactamente Entonces, lo que hace el café Es que el café Los agarra Se adhiere Su estructura molecular Adhiere los radicales libres Y los saca a través de la orina Exactamente Muy bien Por eso es un diurético Y los radicales presos Están vivos Están vivos Esos se quedan donde deben Muy bien Porque están muy vivos, señor Perfectamente Porque lo que hace con los radicales presos Es que los adormece Andale Hay una sustancia Un neurotransmisor Que se llama adenosina Que es la que nos produce el sueño Y lo que hace la cafeína Es agarrar a la adenosina La hace a un ladito Y vamos La mantiene quietecita Y Flojita y cooperando Flojita y cooperando, señor Esa es mi tacilina Esa es mi tacilina No es con lo que funcionan los aviones Ah, no, esa es tu bocina No es con lo que oyes el radio Ah, no, esa es tu bocina Ok Ok Oye, esto es un programa de radio Para toda la familia Señor, está para toda la familia No hemos dicho absolutamente nada Fuera de lugar No, ya te regañamos Ah, sí Este, a toda la gente que está perdiendo Alguna, este, cuestión gráfica Nos pueden visitar en www.elcanaza.com Y pueden ver eso de la sangrita Sí, está para Desinflada Gráfico No, yo nunca Eso de desinflado lo hizo Pepe Yo no sé por qué llegó yo Yo desinflado Y luego, luego lo relaciono Y eso que empezamos hablando del café Bueno, y esto le da Una mejor imagen al café, decías O sea, le quitan lo malo Sí, o sea, porque dicen que el café es malo Y la realidad es que tiene más beneficios que perjuicios Pero ya, ya, por favor Digo, la gente de ahorita que diga que el café es malo Es en 1560 cuando se decía que era malo Ya está comprobadísimo No, señor, hay gente Y si usted se mete al internet No, no, yo no me meto nada Por ahí hay gente que dice No tomes café Y entonces la gente empieza a tomar el café descafeinado Sin saber que pasa por un proceso químico Que además le está haciendo daño al cuerpo Muchos también están relacionados a ciertas religiones Sí Que tienen el café estigmático Ah, sí, por ejemplo, hay un café que se llama Se me fue el nombre ahorita Es un reemplazo Para cristiano Es soya Ah, café de soya Es lo que sobra de la soya No, se hace igual con el frijol de la soya De la soya Pero en vez de ser el frijol de café tostado Es el de soya Exactamente Entonces, pues nada que ver Pikachu Ay, por eso yo quería el micrófono Muy bien, Mix No se vale Excelente, Mix, ganaste Fíjate que el, el, como el Corán Donde dice que tú no debes de tener ningún estimulante en el cuerpo Pues son de las Es un estimulante Así es Es por eso que lo prohíben Pero la situación es que el estimulante no nada más es por la cuestión de que uno se queda despierto Sino estimula todo el sistema nervioso Ayuda a la memoria y usted está más activo y creativo En las horas que le dura el efecto Mientras la adenosina está dormida Lo que hace el café es que estimula Felipe se levanta Ay señor, estimula el glutamato y la dopamina Jesus Christ La dopamina es eso que anda usted bien dopado Dicen, hombre, este anda bien Bien arreglado Bien arreglado Es natural en el cuerpo Eso es natural en el cuerpo Yo diría que no le falta nada ya, eh Para que la legalicen De no tener ningún problema Porque si no van a hacer las estadísticas esas De que no, me la agarraron Y al día siguiente la legalizar Pues seguramente ya va a ser una cuestión de ya Pues de hecho se corría el rumor Cuando Dicen Dicen Cuenta la leyenda Es una retribución urbana Esto sí es muy urbano el asunto Que cuando se hizo en Washington Porque lo legalizaron directamente en Washington Y fue hace como que como O sea, la casa del presidente Y ya están rolándole Y hasta hicieron mil bromas con el presidente Pero la idea era que se estaba Era un experimento económico Ok Se estaba midiendo Cómo el legalizarla en la ciudad Iba a aportar Al ingreso económico de la ciudad Y de acuerdo a eso Es que la iban a empezar A distribuir O a distribuir la legalización De acuerdo a las necesidades de cada estado Por ejemplo Se fueron a Colorado Y Colorado A la semana de que se legalizó Se reportó un ingreso En el Millonario Coche de la ciudad De una cantidad millonaria Sí Entonces O sea, de toda la gente Pero claro que eso No va a seguir siendo así Tiene que regularizarse Porque fue muchísima gente De otros estados Precisamente porque Pues ahí estaba legalizada Pero esa es la idea Por eso no lo hacen De guamazo en todos lados Ok El chiste es ayudar A cada estado A cada estado que esté en problemas Exactamente Muy bien Y ya en algún momento Se regulariza El consumo O la venta Como en el alcohol Y como en el tabaco Claro Pero se convierten ya En un ingreso Permanente económico Para la nación En todo hay un trasfondo Económico Económico O político O social Pero bueno En este caso Y aquí queda muy bien La frase del día With money Dance the dog Ese no fue el de ahora Pero bueno Pero me gusta Con dinero Baile el perro Así es Tiene que decir la frase En inglés Señor Ahí le va If you wake up Early in the morning God help you Al que madruga Dios le ayuda No No, no, no Pero esa es otra Ahí te va Mande La frase del día fue El café debe de ser Caliente como el infierno Negro como el diablo Puro como un ángel Y dulce como el amor Venga de ahí Mañana te lo traduzco No, no necesitas ir A la universidad Sí No, no necesitas ir Nomás con lo del diablo Ahí te vas a topar ¿Me entiendes? El café debe de ser Caliente como el diablo Como el diablo Puro como un ángel Y dulce como el amor Oh my God Entiéndame usted Así es You know what I mean Oye, está muy bonita la frase Y ya por último Estos en los 60's que Con tantita leche Cállate Parecían globos de Cantoya Pero digo Ahora les ponen un nombre ¿Verdad? No, es intolerante Que es intolerante Su tío Vieras No aguanta nada Aguante Pero este Es obvio Ahí Es como todo Sí, hay organismos Que maneja la química De manera distinta Así es de que No puedes No puedes Estigmatizar Un café Que porque Es malo Porque te quita el sueño No Para eso está hecho el café Es un estimulante No es cierto Está hecho para que las cabras Duren más Bueno, para que las cabras Le den duro, señor Y no se cansen Yo traigo el origen De la palabra café A ver Kafka Déjame No, déjame Transcribir Por favor Viene Transcríbete Porque tienes cinco minutos Para que te agarren Los dedos en la puerta Ahí te va, mira La palabra café Kafka Viene De Arábigo Se origina de la palabra Cahue Cahue Que es árabe Cahue Cahue, Cahue No sé cómo se pronuncia C-A-W-E-H Y esta palabra Significa Fortaleza O vigor Sí Exactamente Porque si es Entiendo Pero bueno Continúo Así es Ahora También traigo unos mitos Muy padres Déjame te los cuento Para fiestas Ah, no Esos son pitos Perfectamente Mito Sí Si hablamos de la cantidad de café Que una persona puede beber Sin que este afecte su salud Se han realizado Investigaciones Que señalan que de 3 a 5 tazas diarias Para una persona que está habituada a tomar café No representa ningún inconveniente Ningún riesgo No Mito número 2 En alguna ocasión se mencionó Que beber café podría ser una causa para desarrollar cáncer Sin embargo Estudios han demostrado lo contrario Tomar alrededor de 4 tazas por día de café Puede evitar padecer cáncer rectal Hepático Y cirrosis Tres En alguna ocasión Se mencionó que beber café podría ser una causa para desarrollar También se llegó a decir que el café También se llegó a decir que el café producía dolor de cabeza y migraña No obstante No obstante Su consumo tiene un efecto contrario Así es Ya que disminuye o alivia el dolor Debido a su efecto dilatador de los vasos sanguíneos del cerebro Que es lo que ya la señora Celiden nos contaba De acuerdo y comprobado Cuatro Cuatro Cuando una persona padece gastritis Lo primero que le retira el doctor es el café Debido a las sustancias irritantes que posee Sin embargo Lo que explica la nutrióloga Es que estos elementos que generan acidez Se van perdiendo con el tostado del grano Entonces Entre más tostado esté el café Tendrá una mejor cantidad de sustancias Una menor cantidad de sustancias irritantes Como en el caso del café expreso Por lo que es importante moderar la cantidad de café que se consuma Algo que se me pasó comentar Es que ahora Los dentistas que son estomatólogos Porque ya no nada más son dentistas Sino ahora son estomatólogos Porque lo que causa las caries No es lo que comes ni lo que está en tu boca Sino lo que viene del estómago El café Evita el mal olor Por acidez estomacal Por la acidosis del estómago Muy bien Entonces aquellos que tienen problemas De estómago Que les huele mal la boca Todo el tiempo No por falta de higiene Sino porque viene del estómago Con el café neutralizas la acidosis Mande usted Cinco Se tiene la creencia De que es malo darles de beber café a los niños Pero no existe ningún estudio que mencione que esta bebida puede afectar su salud Por el contrario Este puede contribuir a aumentar el rendimiento intelectual Además del aporte calórico y proteínico necesario para la dieta sana Dijo el efecto secundario es que el niño no se va a dormir como hasta mañana en la mañana Pero muy inteligente Fíjate que conmigo era al contrario La pediatra No, la pediatra le dijo a mi mamá que me diera café porque yo era muy hiperactivo Y el café Te tranquilizaba Me tranquilizaba Como tu papá Que una taza de café Ok Seis Luego platicaba Además se mencionaba que las mujeres embarazadas deberían de evitar el consumo de café Debido a que podría producir aborto o malformaciones Pero no hay ninguna evidencia científica que indique la relación entre el café y estos efectos Ahí te van unos beneficios que a lo mejor en alguno vamos a coincidir con lo que ya habías comentado Número uno Su mayor beneficio son los antioxidantes que contiene el grano Sustancias denominadas polifenoles Que entre sus múltiples funciones protege de las mutaciones celulares y retrasa el envejecimiento Solo las moras, nueces, fresas, alcachofas y arándanos contienen más antioxidantes que el café Un estudio realizado por la Universidad de Scranton Reveló que un adulto en promedio de su ingesta diaria de antioxidantes 1,229 miligramos provienen directamente del café Número dos Se ha demostrado que beber de 3 a 4 tazas de café al día Ayuda a disminuir hasta en un 25% el riesgo de diabetes tipo 2 Esto debido a la gran cantidad de antioxidantes naturales que posee el café Los cuales ayudan a evitar la resistencia a la insulina Hormona que es la principal causa de este padecimiento 3, un estudio realizado durante 20 años Demostró que el consumo de café de forma constante También está asociado con la disminución de hasta un 65% de padecer demencia en la vejez Resultado que está asociado con los efectos que hace esta bebida en el sistema nervioso central 4, beber café ayuda a que los deportistas tengan un mejor desempeño físico de resistencia durante sus competiciones Diversos estudios han comprobado que el café puede tener un efecto ergogénico Es decir, que aumenta la potencia muscular en deportistas de resistencia 5, asimismo, tomar de 4 a 5 tazas de café al día También ayuda a activar y elevar la capacidad de alerta Además de que permite que se tenga una mejor concentración por más tiempo Y 6 y último Incluso se ha demostrado que podría tener efectos preventivos en la lucha contra enfermedades de tipo neurodegenerativas Como lo son Parkinson y Alzheimer Claro que sí A la hora que quieras, Mix Estamos en la noche es tuya No te vayas Estéreo noventa y uno Noventa y uno punto tres Una buena costumbre en radio Radio X H N O E FM Noventa y uno punto tres Estéreo noventa y uno Con cincuenta mil watts de potencia Desde Venustiano Carranza Número tres mil ciento cincuenta y uno Colonia Juárez Nuevo Laredo, Tamaulipas Noventa y uno punto tres Estéreo noventa y uno Nuevo Laredo, Tamaulipas Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo noventa y uno Una buena costumbre en radio Somos los que hacemos que el sol se levante Somos raíz y brote que crece vigoroso hacia el futuro Somos el verde de nuestra fe El blanco de nuestra unión Y el rojo de nuestra lucha Somos los apasionados que convierten sus sueños en realidad Somos los que sostenemos nuestra bandera Somos los que defendemos nuestra nación Cámara de Diputados Sexta décima segunda legislatura Tú que vives o tienes un predio en terreno forestal El gobierno de la República te respalda Puedes solicitar apoyos económicos del Pronafor para conservar y mantener los recursos forestales Consulta las nuevas reglas de operación Infórmate de la gerencia de la Conafor de tu estado Visita la página triple W punto conafor punto gop punto MX O al cero uno ochocientos setenta y tres setenta cero 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 También puedes hacer tu preregistro en internet Pronafor dos mil catorce Comisión Nacional Forestal Semarnat Gobierno de la República El gobierno de Nuevo Laredo cuida tu bolsillo Paga tu impuesto predial durante el mes de enero y febrero dos mil catorce Y aprovecha un quince por ciento de descuento Para mayores informes visita triple W punto Nuevo Laredo punto gop punto MX Con acciones de cambio empezamos a construir hoy una mejor ciudad Gobierno de Nuevo Laredo siempre con la patria Ahora sí, continuamos en La Noche es Tuya Y había otro, ¿no?, de que... Ah, no, pero ese era fumando Fumando, espero, a la mujer que yo quiero, ¿eh? Al hombre que yo quiero ¿Al hombre? No, yo no, papá, que yo paso Pero dice así, al hombre que yo quiero ¿Ah, sí, dice? Pero yo le puedo cambiar, ¿no? Bueno, pues tú, cámbiale Muy bien Obviamente, sí, tendrías que cambiarle Tenía que cambiarle ¿Qué te pareció, Mix, el tema del café? Excelente ¿Tú tomas café? Sí, sí, sí ¿Y tomaste? También Namaste Bueno, pues, namaste También ¿Una vez que te tomé? Tomaste ¿Qué te tomas? Oye, ¿y cómo te gusta el café? Solo ¿Sola o sin gente? No, no, no Negro, solo ¿Ya ves? Te dije Sin azúcar, sin leche No, muy mal, muy mal Yo vi una... Yo vi a Mix y dije A esta le gusta negro Oye, Mix Este... El George es el negro de la casa Este... Ay, hoy le cambió la voz, ¿viste? Se sintió así como que... Se lo toma negro Negro ¿Viste cómo le cambió la voz directo? Negro George es el negro de la... ¿Qué pasó? Bueno, gente, muchísimas gracias Por favor, orden Orden Por favor, Mix, ayúdame a que mantengan el orden aquí Vamos a la caja de música Que por cierto, este... Pepe, se te ven muy bien los lentes ¿Mande usted? Se te ven muy bien los lentes Ah, muy amable, gracias ¿Cómo sabes? El chaleco, ¿no? Aquí los estoy viendo Oye, deja tú que se me vean bien los lentes Yo veo bien con los lentes ya por fin Ah, perfectamente Gracias Me encontré algo Ok, perfecto ¿Qué te encontraste, Mix? Me encontré algo aquí del café A ver Ahí le va, poquito, poquito ¿Me dejan poquito, poquito? No mucho, porque es la caja de música No, poquito, poquito A ver, dale Tomando contigo café Mordiendo galletas sabor recuerdo En unas de luz de estrellas Vuelve a mí tu pensamiento A través de la gran distancia Que recorre nuestro tiempo Recuerdo esos años tan hermosos Tomando a tu lado café Tomando contigo café Disfrutando cada trago Este trago dulce Dulce como tus besos Como tu ausencia Amargo e hirviente Como tus regresos Negro Negro como la noche Como la noche que tu alado aguardo Tomando contigo café Saboreando sorbo A sorbo tu sonrisa A la distancia sin prisa Llevando en mi piel tu sabor Tomando contigo café ¡Qué bárbara mix! Pedacito, un pedacito Oye, al paso Al paso que vamos Al paso que vamos Georgie va a dejar encargada La caja de música Y ahorita regresa Yo me acordé de otra Algo así No tan profundo Pero Sí Algo que Si mal no recuerdo En una película Algunos de aquellos actores De la época de oro Dijeron A la luz de los Sentados en sus sofases Tomando nuestros cafeses Me acuerdo de sus mamases Algo así Debe haber sido alguno De los Soler Porque nomás Seguramente No, no Matóla Violóla Y enterróla Porque lo que no se puede Arreglar tomando un café Pues no tiene arreglo No Andele Muy bien Bueno Vámonos Bueno, pues Vamos a leer Algunas efemérides Del mundo de la música Y en esta ocasión Pues hay una efeméride Que El día Un día de hoy Pero en 1994 El 22 de enero Efectivamente Un jurado De los tribunales De Los Ángeles Ayó culpable A Michael Bolton De haber plagiado Un tema De los Isley Brothers Para componer Su canción The Love is Wonderful Thing Y pues bueno No es ni la primera Ni creo que vaya a ser La última vez Que esto pase Pero Desafortunadamente Cuando es Una canción Que era un éxito De alguna Superestrella Pues siempre se convierte En Pues aparte de que Es un negocio ¿Verdad? Porque esa gente Siempre está rodeada De un equipo Pues el mismo Productor O el El manejador Pues hay abogados Y en esta ocasión Pues Michael Bolton Pecó de inocente Porque además de todo Alguien que le quería mal Embarcó En tan Catastrófica operación Porque a nadie Con dos dedos de frente Se le ocurre Poner al plagio El mismo título De la canción original O sea esto Yo lo hubiera demandado Por otra cosa Por plagio Y pues bueno Bolton Después de que había vendido Ya seis millones De ejemplares Del sencillo Pues al final La broma Le salió un poquito Cara al asunto Porque fueron Cinco millones Cuatrocientos mil dólares Lo que tuvo que Pagar Por esa demanda Baratito el chiste Si imagínate Y los Aisley Brothers Pues bueno Ya era un grupo Retirado Retirado digamos Porque prácticamente Ya de otras De otras generaciones Digamos Y también un día Como hoy Llegó La canción I Wish Al número uno Del Billboard Esta canción Es un tema De Steve Wonder Y que fue El primer sencillo Del álbum Songs In the Key of Life Esta canción Que bueno Se encontraba También Sir Duke Una canción En la que Rendía tributo A Duke Ellington Este tema Ganó además Un Grammy Y el disco Y el disco Al completo Ah recibió Dos gramófonos Al mejor álbum Del año Y a la mejor Voz pop De masculina Del año Bueno Tomando un poco El tema De lo de Michael Bolton Voy a tratar De comentarles Algunos plagios Conocidos Así o famosones Del mundo De la música Y pues uno De los más famosos Es el El triste caso De la canción Original De Cliffhons Un grupo Femenino De música Soul La canción Se llama He's so fine Y la persona En este caso Que se le atribuía El plagio Es ni nada más Ni nada menos Que Alex Bill George Harrison La canción My sweet lord Pues bueno Fue el acusado De plagio Y pues aquí Tristemente Pues resultó Que esta canción Editada en 1971 Resultó ser Muy parecida Tan parecida En el 76 Que el corte Dictaminó Que la corte Dictaminó Que George Harrison Era culpable De plagio Subconsciente Por lo que le correspondió Una leve multa De 580 mil dólares Y pues si Muy leve Pero pues para George Harrison Yo creo que si Fue así como Demasiado leve Pero a final de cuentas Bueno esta canción Tan bella Yo creo que Pues valió la pena El plagio ¿No? Si Quien no la recuerda Yo creo que la mayoría Hay otros plagios Por ejemplo Uno de los que yo Recuerdo mucho Porque efectivamente Se convirtió En un éxito Y por lo pegajoso Del asunto Y mucha gente En ese momento Sobre todo Los chamacos Empezaban a bailar Como le llamaban Ese baile Cuando el Vanilla Ice Interpretaba su Ice Ice Baby No todavía no Fíjate Entonces Pero tú sabes Tantas cosas Que por eso Te consultan Sí exactamente Esta canción De Vanilla Ice 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 Baby Pues originalmente Todo lo que era La parte del ¿Cómo le llaman En la música? El sampler Era prácticamente La canción de Queen Que cantó Con David Bowie La de Under Pressure ¿Se acuerdan que era Dun 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 Y dice Este señor De Vanilla Ice Que no era igual Porque Una secuencia Nada más En la melodía En la melodía Del bajo Es una Nada más Es una nota La que le cambiaba Pero pues que Sí Digo curiosamente Así como que Pero como hombre Por eso Pues se está A vivas luces Estás viendo Que es una canción Mega plagiada ¿No? Y lo que La plagiada El baile que decías ¿No es el breakdance? Exactamente Ese era el famoso Breakdance Yo lo recuerdo mucho Y le preguntaba A lo mejor Creo que si lo recordaba Porque Precisamente Uno de mis hijos Y sus amigos En una fiesta Ponían esa melodía Y se tiraban al piso Y trataban de girar ¿No? E imitar a los Hacer el gusano Y hacer giros Wow Y nomás se daban golpes ¿No? En la cabeza Pero bueno Otra canción Hay un grupo Una banda de rock británica De Verb Que tenía una canción Better Sweet Symphony Y pues que bueno La versión original Por así decirlo De donde aparentemente Está hecho el plagio Es de una canción De los Rolling Stones Que se llama The Last Time El productor De los Rolling Stones Denunció el plagio De esta canción Logrando Que los nombres De Keith Richard Y Mick Jagger Además de los De Andrew Oldman Aparecieran en los créditos Porque pues existe Cierta similitud En la melodía Y en la secuencia De acordes Lo que sucedió En realidad Es que Verb Había pedido permiso Para usar una parte De la canción Pero según esto Utilizaron más De lo que se había pactado El resultado Fue que los Rolling Stones Se quedó con el 100% De los derechos De autor Y de hecho Los de Verb Bromean Diciendo que Bitter Sweet Symphony Es la mejor canción De los Rolling Stones Esta canción El título Es de ellos Bueno la canción La que interpretaban Pero hacían esa Digamos Esa alusión Pues yo pienso Que incluso Como por aquí Yo estaba Viendo otra de las cosas De uno de los plagios También por ahí Que él no se No se molestó Al contrario Él dijo Hay tantas cosas Que pasan Hoy en día Que llevar Al tribunal Un asunto Relacionado Con la música pop Pues yo pienso Que como que Hay más cosas Más tristes Como para ponernos A pelear Por ese tipo De cosas Hay una canción De los Beatles Esto yo no conozco La otra canción Que aparentemente Plagió de esta De los Beatles Algunos fragmentos Que se llama The Offspring El grupo Dice que tomó Algunos de las De los del test Tema de Obladí Obladá Para poder componer La canción Dice que es muy parecido Sobre todo En el escribío De Why don't you get a job Y pues habla ahí Un poco de que Pues Como será esta situación De que hagan el análisis De que incluso hablan De En qué En qué tiempo En qué segundo O en qué intervalo De la melodía La métrica es igual Exactamente Viene todo ese asunto El grupo Coldplay Cantaría en la canción Viva la vida Y Joe Satriani Con su canción If I Cold Fly Fue el El que demandó A esto De integración A esta A esta Agrupación Dice que los ingleses Fueron demandados Por Satriani En un caso polémico Que duró Más de dos semanas En el que la demanda Desde que la demanda Se inició Ya que ellos decían Que era coincidencia Y Satriani Les llevaba a la contraria ¿Verdad? Al final de todo Pues bueno La demanda La ganó Satriani Y pues con justa razón Ya que una línea Melódica De la canción De Coldplay Es igual O para ser más concretos Exactamente A la suya La suma de dinero Que cobró Satriani Por ganar el juicio No fue pública Pero pues se habla De pues una cantidad Una cantidad Bastante Considerable Y pues bueno Esto en el mundo De la música Yo creo que pasa También Con los libros ¿No? Con el Bueno Con lo que es en general El arte de ese tipo Y pues para eso Existe el derecho De autor ¿Verdad? Claro Lo más interesante Es que hoy en día En cuestión de los plagios Este O de los derechos De autor El copyright Cuando sufre Una transformación Alguna composición Alguna creación Artística Intellectual ¿Verdad? Así es Y cuando ocurre Una transformación Grande Que genera otro tipo De composición Es válida Y no se considera Como plagio O como robo De derecho De autor Yo creo Por ejemplo La canción De MC Hammer Que ahorita La más famosa De él Kentosh this Kentosh this Ton 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 Esa 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 parte De la canción Viene de otra Melodía De otro autor Y a él no le pasó Nada O sea Porque la transformación Fue tal Que ya no se consideraba Como robo De propiedad intelectual De otro De otro autor Los mixes Que escuchas En el radio De diferentes canciones No infringen El derecho De autor O el plagio Porque lo están usando Con otro tipo De ritmos O de melodías Que interactúan Con la melodía Original O con la armonía Original Y no se considera Eso es muy Es muy chistoso ¿No? Que Si haya plagios En este tipo De cosas Pero en el otro Tipo De canciones O composiciones ¿No? Si Yo creo que Por ejemplo Quien no de nosotros Hemos escuchado Alguna melodía Y de repente Te puede venir A la memoria A la cabeza Otra melodía Que puedes llegar A decir Oye Esta como que Se parece En cuanto Como tú mencionabas La rítmica Musical La pentatónica Etcétera Pero Aquí la cuestión Es de que Yo creo que Tiene que ver Mucho también Como lo mencionaba En un principio Cuando Eres una estrella De rock Eres una persona Ya de renombre Una persona En un momento dado Pues si Tiene más impacto Esa situación Y además Tiene que ver Mucho El que a lo mejor Hay mucha similitud En algunas Pero a lo mejor Ya hubo Previo A esa grabación Cierto arreglo Creo Creo que la canción Si también Tienes razón Y creo que la canción De Ken Touches Tiene ilusión A la de Super Freak De este Super Freak Super Freak Exacto Chic No no es Chic Es otro señor Que se me escapa el nombre Chic Chic Es un señor Bastante famoso Porque era bastante mujeriego Y tuvo varios éxitos Ahí Interesantes Pedro Infante No Pero en inglés No Peter Infante Este No Ahorita me acuerdo Del señor Otro morenazo Ahí Que cantaba la canción De Super Freak Este No sé si me puedes ayudar Ahí con la computadora Coque Si Chic Oh Que no Pero bueno Chic no Mauricio Garcés No Ok Ok Super Freak Super Rick James De Rick James O sea Cuando se iba a acordar Rick James Él es Gracias Coque Hablando de Mujeriegos Quien cantaba La de California Girls Este Beach Boys Beach Boys Beach Boys Y también después Este El ex cantante De Van Halen Eh ¿Cómo se llamaba? ¿Qué no? Ruth David Lee Roth David Lee Roth Él también la cantó California Girls Muy buen video también Sí A diez cuarenta Y con esto No sé si tengas Corte Mix O Claro que sí Sí No, no, no Sin gritos Mix ¿Eh? Yo no grité Ah, fue acá entonces Sí Ok Vamos a una pausa Y enseguida continuamos Con La Noche Es Tuya Gracias Mix De nada Bye Bye Estamos en La Noche Es Tuya No te vayas Estéreo noventa y uno Una buena costumbre en radio Estéreo noventa y uno X H N O E FM FM Noventa y uno punto text Estéreo noventa y uno Con cincuenta mil watts de potencia Radio Desde Venustiano Carranza Número tres mil cintocincuenta y uno Colonia Juárez Nuevo Laredo, Tamaulitas Nuevo Laredo, Tamaulitas Estéreo noventa y uno Una buena costumbre en radio En es hora afiliada A la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo noventa y uno La Dirección de Desarrollo Social te invita a sus talleres de oficio Elige el que tú prefieras y obtén tu acreditación oficial de la CEP Computación, diseño gráfico, fiorinyección y sistema eléctrico automotriz Corte y confección y muchos más Inscríbete del miércoles quince al viernes treinta y uno de enero En el edificio anexo de Presidencia Municipal Juárez y Maclovio Herrera, planta baja De diez a M a cuatro PM Mayores informes al siete once treinta y cinco treinta y siete Y siete once treinta y cinco ochenta y seis Gobierno de Nuevo Laredo, siempre con la patria Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela Decidimos darle vida a México Felicidades, es una niña Y desde hace sesenta años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia En el Senado de la República, celebramos el sesenta aniversario del voto de la mujer Creando las leyes que garanticen la paridad de género Para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres Cámara de Senadores, sexagésima segunda legislatura ¿No puedes dormir? Aprovecha, la noche es tuya Acompáñanos ¿Listo? ¿Listo? Downtown Si puedes sacarme, por favor, la biografía ahí de Doña Petula Clark Quiero, quiero saber de esa señora, a ver si vive o qué hace Quiero ese animal Animala, ¿no? Animal Animala Porque, este... Yo no sé a quién se le ocurrió ponerle Petula, pero qué... Petula, fíjate que... Ya nos acostumbramos y inclusive ya hasta nos encariñamos con el nombre y con ella Siendo que no tenemos ni idea No, 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 está muy bonito, ¿verdad? Pues la de Downtown está perfecta Pero Petula, fíjate que no es un nombre que se oiga feo Petulante O sea, me gusta Petulante Sí, no, no Le va pegando a Petulante, por eso la confunde uno con mala palabra Malito palabra Malo palabra Oigan, chicos, todavía tengo dos boletitos, los dos últimos boletitos Así es que nos puede llamar al 715-1111 ¿Qué tenemos que hacer? Nada más llamarme No, no es cierto Sí, solamente usted me dice el nombre de la canción de Armando Manzanero Que estuvimos poniendo desde un principio A ver, un pedacito, Arturo, por ahí Cómo no ¿Dónde está? ¿A poco no te quiere sacar la ropa? ¡Tú, tú! No, no es cierto ¿Cómo se llama esta canción? Mix, baila así Rico, 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 así En un cuadrito nada más Un cuadrito para bailar ¿En un ladrillo? No, no, no En un cuadrito del piso Muy bien De un ladito para otro Oye, este, quiero comentarles que estos boletos Dos llamaditas Son para el Jambusi Y para la entrada al principal evento que es Celso Piña Celso Piña O sea, es la entrada general Más Trae un boletito enseguida Para entrar al evento especial de Celso Piña Para que sepan cómo se toca el acordeón Bien, pues llámenos 7, 15, 11, 11 Arturo Sí Mispetula Sally Owen Clark Nacida el 15 de noviembre de 1932 En Epsom Surrey, Inglaterra Mira nomás Y sigue viva La fecha tiene 83 años, me parece Así es Y su carrera lleva 70 años O sea, empezó de 10 ¿Y dónde nació? En... Downtown Oh, my God Va este... ¿Sí me permite, por favor, el micrófono? Sí Sí, cámbianos al público, Mix Seguridad Seguridad Proceda Se salen todos Excelente Procede, Mix, por favor De inmediato Fíjate nada más Pues bueno Seguimos viendo que Somos adoradores de lo que es el viejo mundo Inclusive yo no le noto acento británico, ¿eh? No, y la verdad tampoco se ve de 80 y tantos la señora Ah, tienes ahí este... Hay un poquito ahí que dices No es... Guapa, ¿verdad? Guapa la señora Ya sabía yo que... Y tiene cara de que no le ha tocado una aguja, ¿eh? Fíjate O sea, no se le ve la cara así como tirada Sí, sí, sí Que vaya perdiendo sus facciones naturales A lo largo de los estiramientos Y... ¿Cómo se llama lo que se inyecta? Colágenos y todo eso Botoxésenos O los aceites hidráulicos que se ponen en las asentaderas Sí Oye, pero le están viendo la cara ¿A quién? Pues le están viendo la cara ¿Te están viendo la cara, eh? ¿No las asentaderas? A George Escúchense en la cámara número 2 Pues se está acercando peligrosamente el tiempo, hombre Para empezar el desorden También que nos la estábamos pasando, hombre Este fue uno de los primeros programas Donde desarrollamos el tema y hablamos del tema, ¿eh? No sé si se dieron cuenta Bueno, Pepe no, porque... El pedacito que estuvo aquí, sí Ah, muy bien Ok, gracias Este... Estuvo... A mí, la verdad, me dejó bastante aprendizaje La historia del café Ver cómo empezó lo de las cabras Me encantó O sea, ahora sí que se te caen las cabras, ¿eh? Gracias a las cabras tomamos café ¿Eh? Y don Armando haciendo canciones Y ojalá que yo haga café en el campo ¿Esa cómo no la pusimos, hombre? ¿Verdad? En el campo ¿Y sus cuartos para las cinco, ah? Sí, cuatro y cuarenta Veinte para las cinco Veinte para las cinco Sí Perfectamente Que la cante Pepe Uh... ¿Quieres que se nos caiga el rating, hombre? Sí, ya ves Ya ves Ese... Ese es el tipo de apoyo que no sé ahorita ver Ese es el motivo Ese es el motivo de la depresión de Pepe Y por lo cual se pasa horas y horas en la escuela El Goldito es el que tiene la culpa Un minuto de canción ¿De cuál? ¿De quién? ¿De qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De el cafetal? Esa es novela, ¿eh? Ojalá que yo haga café en el campo Ese es... Ese es... Ese es... Este novela Bueno, Mix Te hablaron Te comprometiste con los boletos Ya sabes que tienes Son cuatro boletos, ¿verdad? Los que se regalaron Así es Muy bien Bueno, pues ahí están Para que... Nos avisas tú ¿Cuál va a ser la...? El sábado a las cinco de la tarde No se lo pierda Muy bien Entre otras cosas Yo creo que vamos a empezar a... Hacer el desorden Para que tengas tiempo De... Al menos ¿Nos podrás decir, Acuario? Claro que sí De veras Perfecto No, cada vez me sorprendes más, Mix De veras ¿Pero cómo? Sí, en serio ¿Ya deberías estar acostumbrado? No, no A todo me acostumbro Menos a no comer Hoy en día Debes estar experimentando Un fuerte sentimiento De desafío Controla tu vida, Acuario Controla la vieja, hombre Asuntos financieros y de negocios Continúan yéndote muy bien En tu hogar Todo está en paz Podrías estar pensando En invertir Para recursos en tu hogar Cualquier nueva relación romántica Comenzando en este momento Podría ser muy, muy duradera La persona indicada Va a llegar En el momento indicado Así que asegúrate de conocer A fondo Todos sus sentimientos Si en este momento Tienes pareja a tu lado Recuerda que hay detalles Que no debes olvidar Acuario Libra Cámbiame el horóscopo ¿Te la cambió? Por favor Pórtate bien Pórtate bien ¿Cuál otra? Libra ¿Quién es Libra? Muy bien La señora productora Hoy en día Tu familia O un grupo de amigos Pueden ser Que pasen la mayor parte del día Fuera de tu casa Libra Puedes pasar el día Al aire libre O posiblemente Asistir a un concierto Un festival Algún tipo de diversión Este debe ser Un día muy feliz Para ti Ya que es probablemente Que te sientas Especialmente cerca De la persona Que te rodea Especialmente Tu pareja Tus relaciones Van a ser Muy favorables Para este día Recuerda Que tienes Un amor A tu lado ¡Órale! Ese es Intenso Sí Oye ¿No tendrás Horóscopos De dos líneas Tres líneas Que no sea una novela? Ok Hoy Te van a amar Hoy Gracias ¿Cuál querías tú? Pisis Pisis Ya te dije Pisis Hoy te van a amar Ahí está Muy bien Capricornio Tú la vas a amar Sí Capricornio Buen día para ti Muy bien Excelente Perfecto Me gusta Leo Leo Evento social en puerta Muy bien Excelente Eso te gusta Muy bien Cáncer Cáncer Ah se trabó La familia y tus amigos Están a tu lado Bien La verdad es que sí En mi lado izquierdo Sí ahí están Eso Y tus amigos también Eso Así Mix Muy bien No 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 Yo Vamos así Nos vamos a acabar El todo No es que sigue Mix ¿Qué eres tú Mix? Escorpión Escorpión Los planes Están resueltos Para este día Ahí está Andale Eso No mira Si sigues así Mix Te aviéntate como dice Georgie Con el horóscopo chino Rabbit Que se ha apurado Que tremendos Claro Gracias Pati Graciela González Por acompañarnos En esta experiencia Que bueno que le gustó Aquí les esperamos Saludos a todos Ahí en Zacatecas Y que estén muy bien En su casa Gracias Me estaba ahorita Acordando de algunas Canciones que hablan De café Sí Y esa también Esa que te comentaba Bueno un café Donde yo la besé Fue en un café Donde yo enamoré Fue en un café Llorar Fue en un café ¿Cómo se llama la canción? Fue en un café ¿Y hay otra? Ok Apaguen ¿Cuál? Suiza el chamaco No había otra La de Moliendo café Se llama Ajá No La que decía Pepe ¿No? No Eso es que llueva café La melodía Sí está muy buena Es que todo está en el tostado Bueno señores Felicidades al señor Juan Carlos Juan Carlos Sánchez Y la señora Lorena Núñez Pase por sus boletos El día de mañana a las 6 de la tarde Por supuesto En el hotel Y repórtense Y repórtense el día sábado Y el Jambúz Y en el booth Donde va a estar Juan Carlos Sánchez Para que nos regalen una entrevista Y pasarla el lunes Aquí en el programa Y que vayan a cont��arco Pineacol Que vayan a ver cómo, que se aconseja a la gente que está aprendiendo a tocar el acordeón Y más si son de pelo en pecho, no hacerlo sin camisa Había muchos accidentes, muchos accidentes Bueno, para que tengamos el tiempo de despedirnos como debe de ser Todos los que hacemos posible, o hay veces que lo hacemos imposible Este programa, ¿ustedes tienen allá con qué? Muy bien, ¿empezamos? En cualquier orden, vamos a empezar ahora, que es miércoles, adelante Celire Muchísimas gracias, buenas noches, fue un placer estar con ustedes Fue un programa sumamente divertido, recuerden la sonrisa es gratis, no cuesta nada Y en este programa se las regalamos cada día Esperamos que hayan sonreído mucho, que se la hayan pasado bien Que tengan una bonita noche, un abrazo, un beso, Dios me los bendiga Señor Georgie Muy buenas noches, gracias por estar acompañándonos un día más Esperemos mañana poder estar juntos de nueva cuenta y que descansen Señores acá, don Coque Muy buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros una vez más Nos la hemos pasado bien, esperamos que ustedes se la hayan pasado aún mejor Aquí estaremos mañana para entretenerle, un beso, un abrazo y muchas bendiciones Don Pepe Muchas gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros, fue un placer también haber compartido este Este tiempo con ustedes, que tengan una excelente noche y que mañana tengan un mejor día Hasta mañana Magui Buenas noches a todos, los esperamos mañana Muchas gracias Magui Bueno yo quiero agradecerles a todos los que nos estuvieron acompañando, especialmente a Paty Graciela González Y a toda la gente de Zacatecas, que pues vía web estuvieron acompañándonos aquí con los comentarios y muy pendientes del tema Esperamos que no sea la última vez, que nos acompañen y que participen A la gente que participó le agradecemos todavía más, gracias por ser parte de este programa Y espero que también no sea la última vez Un saludo al señor Manuel, que nos llamó para platicarnos, nos dice que él es de Guerrero Y es como conoce perfectamente bien el proceso del café Un saludo también para el señor Osvaldo Castillo, que les manda muchas, muchas felicidades por el programa Dice que es excelente, que él lo disfrutó tomando precisamente un exquisito café Aquí estuvimos tomando café también Este fue de veras muy diferente la experiencia cuando se está degustando el artículo del cual se está platicando Oye que por cierto nos llamaron para preguntarnos el teléfono de la persona que estuvo con el café con ustedes Sí Por aquí lo tengo, 867-751-8524 Así es muy recomendable Café Aroma Frontera Por lo que hemos estado viendo y lo que nos platicó El día de mañana, una vez que ya tengamos la experiencia de haber tomado una copa de café Aroma Frontera Les platicaremos el día de mañana, a ver cómo nos fue Celidé lleva otro tipo de molido Lleva molidas los granos de café Mucho cuidado señor No, 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 es que tiene mucho rato sentada Este, y les comunicamos Le abrieron las bolsas Este, les comentaremos aquí el sabor de los dos ¿Cómo le pegó el desinflado señor? A mí no me ha pegado nadie todavía ¿Cómo no? ¿Lo platicaremos mañana? Don Mac Con el cocodrilo no te amo No, pero le decíamos, no, cocodrilo no, cocodrilo no El coco no El coco no Eso ya fue después, no, 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 el coco no Pero ahora sí es, no, no, el cocodrilo no Oye, que por cierto murió el cocodrilo más antiguo del mundo Sí, digo, yo sé que no damos noticias malas Pero este, lo bueno es Que ya va a estar con Peter Pan No, no, no sé Oh my God Sí, ya de verdad ¿Es el Peter Pan que se propuso matrimonio a Wendy? No, no En el show de Broadway Así súper tarde, ya la última hora Pero show de Broadway Peter Pan detuvo el show para proponerle matrimonio a la actriz que era Wendy Mal apuntada Mal apuntada, de veras Nombre muy buena estuvo en todas las noticias a nivel nacional Pues sí, y para que le dijeran que no Y muchas veces en esas declaratorias les dicen que sí No, me estaba jugando Ahora sí que ni retractar se va No, pues sí te retratan, pero con Te retractan Sí Sí No, a mí me gusta más Garfio Es que Garfio tuvo un accidente cuando fue al baño Pero luego platicamos de ese tema Así es Muy bien, Mix Pues yo te doy las gracias por habernos aguantado este programa Y a toda la gente que estuvo con nosotros Pues deberás recomendarle que nos vea el día de mañana Con el tema de los postres La historia del postre, de dónde viene Por qué comemos dulce después de comer salado De dónde viene ese gusto y esa costumbre Mañana los esperamos con ese tema para que se preparen No es de recetas y cuál es el mejor apolpá y todo eso Vamos a ver por qué tomamos el postre Después de haber comido cenado o desayunado Gracias, Mix, adelante Perfectamente Bien, chicos Pues llegó el momento de despedirnos No sin antes recordarles que en punto De las ocho de la noche los esperamos Con esto que es la noche es tuya Algunas veces las personas que están a kilómetros de distancia de ti Pueden hacerte sentir mejor que las que están a unos cuantos centímetros Muchísimas gracias, muy buenas noches Se despide de ustedes Ixchel Ábalos Villarreal Y recuerde, en punto de las ocho, en la noche es tuya Hasta mañana Gracias, Mix Dale ¡Baila, Mix! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Baila, Mix! ¡Baila, Mix!